Ya, vamos a partir un poco antes, ¿cierto? Para aquellas personas que por fortuna o por desgracia les llegan los avisos de YouTube, espero que estén muy bien que estén teniendo una buena mitad de semana recuerden que hoy a las 10 voy a estar donde el Ricky para que estén atentos ayer no hice directo porque estaba poniéndome al día con el montón de información que dejé pendiente después del cumpleaños, así que disculpen hoy día estoy al día ya tengo una idea en la cabeza y vamos a hablar un poquitito de... obviamente vamos a repetir Sebastián Piñera su intención de unificar a la derecha y a la centro-izquierda de hecho tengo pensado leer la columna de la tercera completa el otro día comentamos un poquitito ahora vamos a leer la columna completa y después vamos a analizar a Bebelín Matei si es que es una candidata válida para sumarse a la fila yo de partida les digo que no pero antes voy a agradecer a Alice que me mandó dos generosísimos flows dice feliz cumpleaños atrasado espero que hayas pasado unos lindos días y que sean miles y miles más un fuerte abrazo, muchísimas gracias y después me manda otro flow que dice espero luego puedas tener tu computador otro abrazo muchísimas gracias por ayudar a la fundación Anónimo necesita un notebook a fin de año todo suma recuerden que también lo pueden hacer ustedes a través del link que está fijado arriba en los comentarios con el código QR o con el link en la descripción del video también se puede para hacer aportes por flow también superchat, hacerse miembro, etc aprovecho de saludar a la gente que se fue sumando al Nigu, Zoru, Dr. Dumer, Marcelo, Agustín, Betulín y Sebastián An, BDS, AMC y Felipe creo que esos son todos mira que dice Felipe que Bebelín Matei es insuficiente opina exactamente igual estoy pensando si analizamos una entrevista que vi en el libro hace una semana atrás hace tres semanas atrás estoy pensándole ya dependiendo de cuánto tiempo me tome leer la entrevista que le hicieron a Sebastián Piñera vamos a ver cómo le damos y aquí dice BDS que estaba viendo eso del 68 de la cultura Wookie está súper bueno si ese link que dejé en los comentarios hace unos directos atrás estaba bien bueno por eso lo recomendé está bien completito y las preguntas también que le hicieron bien buenas partimos entonces voy a leer la entrevista que le hicieron que dio la tercera ya en 2009 el expresidente Sebastián Piñera se transformó en el primer líder de centro derecha en derrotar a la concertación la alianza centro izquierda que congregaba desde el partido socialista a la DC y gobernaba el país desde el regreso a la democracia hoy el exmandatario propone ocupar la misma fórmula esta vez desde la derecha a la centro izquierda para recuperar el poder que su sector político perdió en diciembre del año 2021 primer error de la entrevista no lo perdió en diciembre del 2021 lo perdió en octubre del 2019 de ahí en adelante Piñera dejó de gobernar y fue vagón de cola de lo que estaban haciendo en el congreso pasa a ser un parlamentarismo de facto de hecho la Yena Robaste le dijo de Frentón usted quede ese calladito y deje de no gobernar a nosotros y gracias a eso fue candidato a presidencial en todo caso en fin, prosigamos la encuesta Seb registró un alza de su evaluación positiva en 10 puntos y una disminución de la evaluación negativa en 12 puntos ¿y a qué atribuye ese cambio usted? le preguntan a Piñera bueno, agradezco el apoyo de la gente porque nos tocó vivir tiempos muy difíciles creo que existe una fuerte y clara revalorización de nuestro gobierno bueno, por supuesto ahora la gente echa menos los bonos, los subsidios y todas las cosas que regalaron, ¿cierto? el tiempo es un gran aliado de la verdad y ese clima tóxico que significó el octubrimo se ha ido disipando bueno, el punto está en que él como presidente tenía que salvaguardar el orden público y no lo hizo porque renunció a su deber como presidente así que quería quedarse callaito la gente no ha olvidado la gente no ha olvidado su renuncia para hacer valer la constitución no él quiere engañarse de que sí, pero no la mayoría de la gente que le quitó su respaldo y que hizo que su aprobación bajase por bajo el 10% todavía le tiene rencor por lo mismo el tiempo es un gran aliado entonces de la verdad y ese clima tóxico que significó el octubrimo se ha disipado falso, todavía está ahí latente hoy día el país lo que ves, la crisis hoy día el país lo que ve es que las crisis fueron razonablemente bien enfrentadas falso lo único que mitigó la crisis del 2019 fue la pandemia en la crisis de violencia escogimos el camino de la democracia cosa que no sirvió a nada recuerden que colocaron el cartelito de paz cierto, en Plaza Baquedano y después lo quitaron y siguieron dando jugo hasta que llegó marzo le propusimos al país el martes 12 de noviembre del 2019 un gran acuerdo nacional por la paz y la justicia y una nueva constitución paz y justicia no llegaron en la crisis económica Chile fue uno de los países que menos cayó falso, el que menos cayó fue Brasil fue uno de los países que menos cayó en el 2020 por la pandemia y que más rápido y más fuerte se recuperó en el año 2021 falso también y frente a la crisis social las redes sociales antes de la pandemia llegaban a 4 millones y en pocos meses construimos una red capaz de llegar a 16 millones finalmente la pandemia del coronavirus creo que tomó, tomamos buenas decisiones obtuvimos buenos resultados y eso se reconoció a nivel mundial lo único que fue reconocido a nivel mundial es que se aceleró bastante el trámite de la compra de vacunas porque nos dejó como, como chido expiatorio así, y conejitos de investigación ¿sí? por eso se aceleró y eso fue, fue valorado ¿sí? nada más y aquí Red Hood dice protestas contra Jackson fuera de su ministerio debe ser el fascismo calvofóbico boicoteando al presidente Marluz mira tú, me imagino que deben ser los de Pancho Malo, ¿cierto? no me extrañaría como que siempre se suman a todo ese tipo de protestas y me preguntaban hace un rato en el chat Arato, muchas gracias por el super chat Red Hood me preguntaban hace un rato en el chat qué opinaba de la acusación constitucional y lo mismo que opina siempre si no surge desde Chile Vamos o si no surge desde la izquierda la centro izquierda tengan por seguro que esto no va a ver la luz no va a ser no se va a concretar al final lo único que va a hacer va a ser fortalecer la imagen de de Giorgio Jackson y no sé, para bien o para mal porque igual mientras más tiempo está en el gobierno más más pérdida de credibilidad van a tener la idea de izquierda ¿sí? al tener un pelado nefasto ahí todo el rato que la gente lo puede ver y asociar a la izquierda entonces continuamos otra pregunta uno puede dar por descontada a la oposición pero ¿no cree que hubo un abandono de su sector la centro-derecha cuando ese electorado se vuelca a una opción como la de José Antonio Kass que no solo es una derecha distinta sino que se declaró a sí mismo como un opositor a su gobierno ¿sí? o sea, le está preguntando ya la oposición nunca le da su apoyo pero ¿qué opinas usted de Kass y toda esta derecha que se pone opositor a Chile? vamos responde Piñera he sido dos veces presidente de Chile y ahora lo que quiero yo es ser un buen ex-presidente de Chile y por eso mismo mi opción y mi compromiso es contribuir a la unidad al diálogo a los buenos acuerdos en nuestro país los presidentes muchas veces se sienten solos recuerdo un presidente que hablaba de la moneda como la casa donde tanto se sufre y sin embargo todos quieren llegar así que uno sienta a veces soledad hubiera querido mayor apoyo pero sumando y rastrando creo que Chile Vamos fue un apoyo importante y leal en el gobierno no sé dónde estaba Piñera no sé dónde estaba Piñera del 2019 en adelante pero donde menos apoyo tuvo fue Chile Vamos ¿sí? prácticamente todas las leyes a veces muchas inconstitucionales que destruyeron la economía chilena salieron gracias a que Chile Vamos prestó los votos pero bueno otra pregunta ¿le preocupa el avance del partido republicano cuando el proyecto político de su vida ha sido generar una centro derecha con arraigo en el centro político? respuesta he pensado mucho sobre el rol de la centro derecha en un país como Chile creo que Chile Vamos debe pasar de ser una alianza electoral a una coalición política porque queremos ser una buena oposición y porque también queremos ser una buena opción de gobierno a futuro bueno eso de ser una buena oposición lo son son buenísimos son tan buena oposición que parecen co-gobierno ¿sí? son súper generosos amorosos oposición no son lo de bueno sí pero oposición no ¿ya? son casi co-gobierno entonces queremos ser una opción de gobierno a futuro esa opción a futuro no va a llegar porque la gente tiene memoria y si lo logran van a ser simplemente con votos de izquierda que quieran ver el país arder ¿sí? van a utilizar a Eveli Mateo el futuro candidato presidencial de Chile vamos de la misma forma que usar una piñera porque no tienen las convicciones de defender sus ideales ¿sí? entonces proseguimos y eso requiere mayor unidad mayor coordinación y mayor institucionalidad mayor planificación del trabajo mayor trabajo en equipo esfuerzo y ahí hay mucho para avanzar pero en segundo lugar es muy importante que Chile Vamos busque crear una gran alianza por la libertad la democracia la justicia y el progreso aparte de la paz esa gran alianza tiene que representar a una gran mayoría porque esa es la única forma de hacer cambios de forma seria responsable y sustentable en el tiempo cuando te hablan de sustentable en el tiempo al tiro al tiro al tiro pienso en los ODS ¿sí? desarrollo sostenible y eso significa muchas veces control natal ojo ahí porque los ODS 5 tengo entendido de los 17 ODS tienen que ver con con derechos reproductivos para no decir labor todo enfrentón ¿sí? cuando dicen responsable y sustentable esto es peligroso ¿ya? responsable dijimos con Elizalde y con Lago de que es responsable subir los impuestos infinitamente para poder seguir financiando derechos sociales y sustentables control natal según lo ODS ¿sí? creo que Chile Vamos debe aspirar a buscar alianzas desde la centro derecha republicana hacia el centro amarillos demócratas y hacia la sociedad civil y los independientes y además creo que es muy importante que Chile Vamos se comprometa con hacer su mejor aporte para que podamos tener una nueva y buena constitución que es totalmente alineada con la agenda 2030 ¿cierto? que habilitante para la edad de izquierda más dura etcétera 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 lo que todos sabemos entonces por eso insisto con cada palabra que dice Piñera cuando uno entiende lo que estamos hablando va afuera ¿sí? otro ¿ya? proseguimos siento que se ha revalorizado las ideas de la centro derecha falso ¿sí? lo que menos se ha revalorizado en este tiempo es la idea de la centro derecha por eso le está yendo como el forro y republicano está creciendo las ideas de la libertad y seguridad y orden aparte de la igualdad de oportunidades el crecimiento versus las ideas del octubrismo y del refundacionismo que estaban tan en boga hace algunos años bueno esas ideas del refundacionismo todavía están de hecho todavía está con la tontera de la reforma tributaria eso es lo que le llama pacto fiscal todavía quiere la reforma a las pensiones logró el royalty logró el sueldo mínimo logró las horas laborales no sé qué más quieren que haga para que se den cuenta que el compadre no ha abandonado su idea de destruir la economía chilena pero bueno otra pregunta ¿qué es el periodista? esas ideas de centro derecha las capta mejor republicanos ¿por qué hay más adhesión a ese mundo al mundo republicano ¿cierto? respuesta republicanos tuvo una gran adhesión por dos razones representó mejor la oposición al gobierno y también interpretaron mejor la angustia por la inseguridad la violencia y el crimen organizado pero creo que los países se gobiernan con grandes mayorías y para eso se requiere espíritu democrático capacidad de diálogo y acuerdo tolerancia y un sentido de amistad cívica ahí está equivocado porque no es tanto ir apuntando al centro y al espíritu democrático sino que se trata de mantenerse firme en las convicciones y que sin renunciar a las convicciones se pueden llegar a mínimos comunes pero en temas que son de común acuerdo ¿sí? no en los mínimos por ejemplo lo decía Michelle Lave con Nicole con Nicole Rodríguez tú no puedes ser democrático cuando está en vida o sea está en tela de juicio la vida ¿cachai? cuando te están diciendo vamos a matar a mil personas tú no puedes llegar al mínimo democrático de que en vez de mil vamos a matar a quinientos hay cosas que no se debaten que se defienden y punto ¿cachai? es el problema que el centro democrático habla de la democracia como un fin en sí mismo y no como una herramienta para alcanzar el bien no simplemente mientras sea democrático fabuloso no importa si eso implica matar vida humana no democracia es lo que importe ¿sí? buena o soberana a ver soberana escribió tres veces a ver dice acá hola anónimo saludos no puedo ver el programa porque estoy full pega lo voy a ver después Matei le saca la cresta republicano porque sabe lo que va a pasar me imagino que le sacan la cresta a nivel argumentativo porque en la práctica no creo que le saquen la cresta realmente salvo lo que dice la encuesta que todos sabemos que no hay que comprarse 100% la cifra después dice el toño si republicanos ganan a la presidencia dado que no tienen cuadros técnicos y le he dicho a los diputados y consejeros que no tenemos eso van a llamar a la gente de la UDI en lugar de sus propios pasos también es muy probable que ocurra eso toño pero si Chile Vamos gana no van a llamar ni a un solo republicano por supuesto que sí totalmente de acuerdo entonces seguimos en Chile Vamos entonces hay resistencia y una alianza con republicanos y en demócratas y amarillos podría ser aún más difícil ese encuentro usted es optimista es más optimista que la media respuesta de Piñera hay que buscar esa alianza con amarillos demócratas y republicanos avanzar buscando hacia la derecha y hacia el centro para gobernar un país en forma fecunda para hacer grandes transformaciones necesitamos una alianza muy sólida el camino es ponerse de acuerdo en un programa ambicioso pero al mismo tiempo factible porque eso es lo que motiva y entusiasma a un pueblo y a un país pero además de eso creo fundamental resolver los temas que nos dividen por ejemplo los temas de candidaturas presidenciales propongo que nos pongamos de acuerdo de inmediato y que dentro de esa gran alianza va a haber una primaria que es el método más democrático para escoger y yo insisto que lo peor que puede ocurrir lo peor que puede ocurrir es que republicanos se metan en esa primaria ¿sí? porque sí o sí o sí o sí las bases de los demás partidos que puede que en el papel sean más pero en la práctica son menos según los votos que se han dado en las últimas elecciones van a presionar a republicanos a abandonar la agenda valórica que es lo más importante según lo que estamos viendo en la liga patriota el lunes ¿sí? con lo que están mostrando las encuestas sobre todo la parte valórica es la que tenemos más al debe y la que con mayor fuerza hay que resistir y atacar si es que se puede ¿sí? eso no se va a poder si es que se va en una primaria con la centro izquierda liberal y aquí dice Soberano el pvp va a tener cuadros técnicos antes que el republicano porque entiende la importancia de tenerlos para ocupar el estado como dice Boric a evitar el poder eso no sé Toño no sé si el pvp pueda tener esos cuadros técnicos preparados ojalá que sí pero yo lo dudo porque tiene muy poco tiempo de que se están ni siquiera se han formado a nivel nacional así que no sé podría ser pero no sé ¿ya? y ya una alianza con José Antonio Cácer Beli Matei Jimena Rincón pregunta el periodista responde Piñera aspiraría a una alianza tan amplia como poder buscar hacia la derecha que básicamente es el partido republicano que bueno que Piñera suma que derecha es partido republicano y que nada más ¿sí? solo queda republicano en ese punto el de lo que está consolidado a nivel nacional solo queda republicano como la derecha hacia el centro están amarillos y demócratas el partido de la gente y hacia los ciudadanos que es la sociedad civil que es el actor más importante de cualquier alianza política curiosamente que ni siquiera Piñera sabe ubicar bien a Chilevamos en esta ecuación no sabe dónde ponerlo ¿cachai? y si en esa competencia gana CAS en esas primarias que está proponiendo cosa que yo insisto no tienen que ir para allá por allá no es por allá no es amigos de ese cuenta por allá no es entonces si gana CAS en la primaria la democracia en la democracia y usted está disponible para esas primarias yo ya lo dije yo solamente quiero ser un buen expresidente ¿ve ánimo de cambiar en ese sentido? responde Piñera esto no es fácil recuerde usted lo que costó formar la concertación acuérdese que el partido socialista con la democracia cristiana durante el gobierno de la unidad popular se sacaba los ojos les costó mucho formar esa coalición pero ello era necesario al año 89 para poder enfrentar el desafío de recuperar la democracia ahora necesitamos formar una nueva gran coalición que se haga cargo de los temas de hoy ¿qué viene? lo que viene en el mundo en materia de desafío del cambio climático brutal o sea se compra la agenda ecologista ¿cierto? el control natal impuesto al carbono toda la tontera la creta Stamber se lo compra Piñera en materia de envejecimiento migraciones también hay oportunidades ¿cierto? los avances de la ciencia y la tecnología son maravillosos vengo llegando de Sun Valley donde nos mostraron hacia dónde va la inteligencia artificial la farmacología en todos los frentes hay revoluciones y acá en Chile no somos capaces de levantar la vista del charco otra pregunta ¿qué incentivo tiene el partido republicano que va en alza para sentarse a conversar con el resto de las colectividades? yo respondo ninguno ningún incentivo absolutamente ningún incentivo para ir con Chile vamos y aquí Jimena dice hola amigos hola hola y aquí dice Dacugli que te mandé un regalo por Paypal ¿lo viste? me llegó uno Dacugli no sé si me mandaste otro tendría que revisar tendría que revisar me llegó uno con mensaje y después después no sé si llegó uno nuevo parece que no parece que solamente me llegó uno estimado pero si me mandaste otro ahí te revisaré después muchísimas gracias en todo caso entonces ¿qué incentivo tiene republicano? ninguno pero Piñera responde cuando uno se ha sentado dos veces en el escritorio de Higgins y cuando ya ha acumulado bastantes canas se deja de pensar a nivel partidista y piensa más a nivel país para poder salir de este pantano de estancamiento y para no acostumbrarnos a la mediocridad necesitamos una gran alianza que tenga la fuerza la voluntad y la unidad suficientes para cumplir esa gran tarea que es la gran misión de nuestra generación poner a Chile nuevamente en marcha y eso se hace con grandeza unidad generosidad y estoy planteando ¿qué? pensando en Chile no pienso y estoy planteando ¿qué? pensando en Chile no pienso en la UDI RNO Polidemócratas o Republicanos se requiere una gran coalición de centro derecha igual que una gran coalición de centro izquierda en el año 89 aquí dice Jimena que quiere un funco el chileno anónimo sería bonito un funco mío sería entretenido sería entretenido de ver aparte que es como el más como tipo como personaje así de cómico así un funquito sería sería chistoso saberlo otra pregunta que hace el periodista usted se usted se suele quejar de haber enfrentado una oposición obstruccionista que no lo dejó avanzar ¿le parece que la oposición al presidente Boric es muy distinta a la de su mandato? bueno yo respondo por él claramente sí claramente esto no es oposiciones con gobierno pero bueno ¿qué dice Piñera? recuerde que el día 19 de octubre un día después del estallido Chachal el presidente del partido comunista pedía la renuncia al presidente en segundo lugar el congreso no respetó las reglas del estado de derecho e invadió atribuciones exclusivas del presidente buscó resquicios para ir por reformas constitucionales básicamente en esa época ocurrieron tres cosas uno que parte de la izquierda validó la violencia dos no respetó los principios de la democracia no respetó las instituciones y en tercer lugar fue muy obstruccionista porque se puso como única misión obstruir no me digas grandes pensadores era obstruccionista porque se preocupaba de obstruir muy bien la actual oposición tiene que ser firme en la defensa de sus principios valores y convicciones pero tiene que ser siempre constructiva y buscar buenos acuerdos lo que ocurre a veces con el actual gobierno es que propone fórmulas que han fracasado en el mundo entero como la reforma tributaria original o la reforma de pensiones original cuando hay malas propuestas hay que oponerse pero eso no significa no estar siempre abierto a contribuir para buscar buenos acuerdos por ejemplo en materia constitucional pero acá lo que no menciona es el asunto de las 40 horas el asunto del sueldo mínimo y el asunto del royalty que las tres están teniendo resultados nefastos a nivel de desempleo e inversión y no se hacen responsables de su mala politiquería porque es populismo al final para quedar bien entre la prensa y dejar mal a republicano en fin otra pregunta ¿en qué contribuye que la oposición en un año y medio de gobierno haya presentado por ejemplo cuatro acusaciones constitucionales a los ministros que corta el diálogo y pida también la cabeza al ministro de estado? respuesta piñera la oposición a nuestro gobierno dio muy malos ejemplos porque hizo nueve diez acusaciones constitucionales y pedían la renuncia no de un ministro sino de todo el gabinete o no aprobaban el presupuesto para carabineros y no fueron nueve fueron más incluso dos a piñera así que está mal ahí está mal datiado piñera con lo que le pasó pero ese mal ejemplo no hay que repetirlo las acusaciones constitucionales deben ser utilizadas correctamente cuando se abusa de ellas se le hace mal a la democracia a la institucionalidad y al país pregunta ¿creen que han sido bien usadas las acusaciones constitucionales por Chile Vamos? no todas ¿cuál no? no todas o sea no responde otra pregunta el periodista respecto a bajarse del diálogo sobre la reforma previsional y tributaria y condicionarlo a la salida del ministro respuesta de Piñera después de haber sido presidente dos veces no me gusta que se pidan renuncias de los ministros porque esa es una facultad exclusiva del presidente pero al mismo tiempo creo que los presidentes tienen que tener el criterio y amplitud para darse cuenta de que hay que privilegiar siempre cuando uno nombra o destituye al ministro el interés del país el interés general y no consideraciones de carácter más personal como expresidente cuando un ministro de estado es contraproducente bueno ahí Piñera dice creo que cuando ese ministro y el propio presidente tienen que estar permanentemente ante explicaciones respecto a esa persona eso es un problema otra pregunta parte del malestar ciudadano que alimentó el estallido se produjo porque la clase política no concretó las reformas ahora se está produciendo un escenario parecido no hay voluntad de su sector para avanzar en la reforma provisional y una tributaria Piñera dice hay que hacer cambios pero una cosa es hacer cambios para mejorar y otra cosa es hacer cambios para destruir creo que los ideólogos de este gobierno de la izquierda tienen muy claro lo que quieren destruir pero no tienen ni idea de lo que quieren construir bueno eso lo dijo Gabriel Boric en el extranjero que quería destruir el sistema capitalista opresor pero no tenía idea con qué lo iba a reemplazar les pregunto ¿cuál es el modelo? dice Piñera ¿queremos aspirar a ser un país como Nueva Zelandia o como Australia o queremos aspirar a ser como Venezuela Cuba Nicaragua la típica la típica pregunta tonta ¿cierto o no? si ahora sí que vamos a ser Nueva Zelanda con la nueva constitución con la nueva y buena constitución vamos a ser Suiza mañana en fin seguimos otra pregunta del periodista usted propuso una reforma provisional donde la cotización extra del 6% se dividía 3 a 3 solidaridad individual y ahora la derecha no se mueve del 6-0 para las cuentas personales Piñera responde cuando hicimos la propuesta de reforma de pensiones proponíamos aumentar en 6% la cotización es decir el ahorro provisional de los trabajadores con cargo pagado por los empleadores y propusimos que fuera las cuentas individuales porque el ahorro provisional le pertenece a los trabajadores y ellos tienen derecho a elegir quién se lo administra y que le garanticen que no van a ser expropiados embargados o dilapidados el acuerdo en la cámara con la entonces oposición fue 3-3 y cuando pasó al Senado este la trancó después vino la PGU que significó pasar del 1 al 2% del PIB al aporte del Estado a la solidaridad con las pensiones porque la PGU son 220.000 pesos muy por encima de lo que era la pensión básica y además llega a todos los adultos mayores excepto el 10% más rico y dado que la PGU el 6% mayor ahorro provisional que también se requiere debería ir a su inmensa mayoría de las cuentas individuales de ahorro provisional de los trabajadores pregunta el periodista corrija me está diciendo que el Estado ya hizo un gran esfuerzo en función de los solidarios y que ahora corresponde hacer un movimiento en favor de las cotizaciones individuales yo también opino que así es pues claramente es respuesta Piñera es eso pero con un matiz el Estado ya hizo un gran esfuerzo y puede seguir haciendo más esfuerzo pero con refuerzos recursos públicos el 6% que sale del bolsillo de los trabajadores debe ir a las cuentas individuales de los trabajadores porque les pertenece a ellos la solidaridad hay que hacerla con recursos fiscales pregunta ¿estaríamos despidiéndonos de una nueva reforma provisional en este periodo? Piñera dice bueno es difícil sin duda pero si quiero recordar que la gran reforma provisional solidaria fue la pensión garantizada universal y eso es la reforma más grande y provisional que se ha hecho en Chile en su historia dice el periodista ¿y sobre el pacto fiscal hay posibilidad de avance? Piñera dice necesitamos un pacto fiscal porque como le decía antes estamos avanzando en superar la crisis institucional con este consejo constitucional y espero que llegue a buen puerto pero estamos empantanados en la crisis económico y social y no podemos acostumbrarnos a la mediocridad pero el pacto fiscal tiene que apuntar básicamente a enfrentar los problemas que hoy vivimos como estimular y como potenciar el crecimiento la creación de empleos la mejora de salarios como aumentar la inversión que está cayendo permanentemente aumentar la innovación el emprendimiento la productividad como mejorar la eficacia y la probidad y la transparencia del gasto público como modernizar el estado y el empleo público esos son los grandes objetivos del pacto social periodista pregunta ¿y se da cuenta en este pacto de esos principios? Sebastián responde creo que el pacto fiscal sigue estando muy centrado en aumentar los impuestos a los chilenos y en un momento de tanto despilfarro corrupción y mal uso de recursos públicos es muy poco oportuno hablar de querer quitarle más recursos a los chilenos periodista pregunta ¿se vienen los 50 años del golpe militar? ¿la derecha vuelve a salir al pizarrón pero surgen resabios de una derecha que no solo reivindica el golpe sino que también la figura de Pinochet? ¿esas son señales que le preocupan? ¿le parece que son un retroceso de la centro derecha? ¿un retroceso democrático? Piñera responde hay señales equívocas y muy preocupantes en ambos lados unos mitificamos el gobierno de Allende y otros relativizamos los valores de la democracia y por eso es muy importante renovar y reforzar nuestro compromiso total con la democracia con el estado de derecho y con la condena a la violencia y con respecto a los derechos humanos está claro que hay distintas visiones y opiniones respecto al 11 de septiembre y al golpe militar lo que pasó antes o lo que pasó después pero donde no puede haber distintas visiones y opiniones es nuestro compromiso total y absoluto con respetar la democracia y los derechos humanos el estado de derecho y además condenar y combatir la violencia pregunta del periodista el gobierno ha invitado a una declaración conjunta en torno al 11 de septiembre respuesta de Piñera cuando uno recuerda tiene que decir ¿qué quiero recordar? ¿y para qué quiero recordar? ¿y cómo quiero recordar? y aquí tenemos dos opciones recordamos para unir al país o para dividir al país para profundizar esas divisiones o para construir puentes para repetir los mismos errores del pasado o para aprender de esos errores e iluminar nuestro futuro así se mide la sabiduría de los líderes y de los pueblos si usted pide mi opinión esto va a ser muy controvertido ve que Frey acaba de decir una palabra y recibe grandes críticas déjenme a mí también incurrir en ese riesgo creo que el presidente Allende fue elegido democráticamente pero que su gobierno durante su ejercicio no respetó las reglas de la democracia y la mejor prueba de ello fueron los pronunciamientos de la Corte Suprema de la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados ratificando el quiebre de principios democráticos en segundo lugar creo que conducía al país a un modelo de dictadura del proletariado del socialismo marxista como quiera llamarlo y que no era lo que la inmensa mayoría del país quería y en tercer lugar produjo una crisis política, económica y social de grandes proporciones y eso generó un ambiente que fue propicio para el 11 de septiembre el 11 de septiembre murió la democracia pero no fue una muerte súbita venía enferma de mucho antes ahora después el gobierno militar tiene un capítulo negro que son los atropellos permanentes y reiterados a los derechos humanos las muertes las desapariciones las torturas y las restricciones a la libertad y ese capítulo debe ser siempre condenado y tiene otro aspecto que son las modernizaciones que siento que hay que mirarlas con objetividad porque creo que muchas de ellas fueron muy positivas para Chile el periodista pregunta ¿cree que hay responsabilidad en el gobierno de la unidad popular en cómo se resolvió el quiebre democrático produciéndose un golpe de estado? Piñera dice el gobierno de la unidad popular al validar la violencia al no respetar la institucionalidad y el estado de derecho al estar permanentemente cuestionando la democracia contribuyó a crear un clima de polarización y de tal división y además el caos político económico y social que todos recordamos recuerde que Chile llegó a tener inflaciones de 600% escasez de abastecimiento de los bienes esenciales básicos y por tanto la unidad popular contribuyó a debilitar nuestra democracia el periodista dice ¿y era inevitable el golpe militar en ese escenario? esa es la gran pregunta ¿cierto? esa es la gran pregunta ¿y usted se la respondió? le dice el periodista bueno usted ya ve el libro este de Patricio Edwin ¿cierto? que acaba de publicar de esos días en el fondo dice que hizo todo lo posible y que no lo logró siempre uno quiere que los problemas de la democracia se resuelvan dentro de la democracia pero eso requiere sabiduría y grandeza y en esos tiempos no había ni sabiduría ni grandeza el periodista pregunta ¿usted es partidario de resolver el tema constitucional? ¿contribuye que el partido republicano ingrese a enmiendas que también se han calificado por el CEP y no la izquierda como identitarias? eso asumiendo que el CEP es de derecha ¿ya? asumamos que el CEP es de derecha yo creo que no yo creo que el centro de estudios progresistas pero bueno respuesta ah todo esto en base a esto de que hablan de la enmienda identitaria también quiero analizar la entrevista que dio el profe Luis Silva el fin de semana yo creo que ese video lo voy a sacar mañana ¿ya? porque es bastante largo y hoy día más rato voy a estar donde el rique así que voy a descansar la voz hoy día voy a hablar harto ya entonces respuesta de Piñera mire el grave error que cometió la convención constitucional fue pretender imponer una mayoría sin ninguna sensibilidad por la minoría que estaba presente en esa convención y sin ninguna sensibilidad por lo que le pasaba a la gente por eso es muy importante que hoy día la mayoría que existe en el consejo constitucional y por supuesto que es una mayoría que tiene derecho a expresarse y buscar promover sus ideas sus principios sus valores pero no tiene no tiene que tener mucha sensibilidad con lo que piensa la gente el sentido común la seguridad popular ¿ve señales para preocuparse si es el periodista? Piñera dice el trabajo de la comisión de expertos se hizo por unanimidad principalmente por centro izquierdista ¿cierto? muy poco republicano incluso el representante republicano era bien centro izquierdista así que ¿para qué andamos cuál será? entonces estos representantes se pusieron de acuerdo en lo que pudieron ponerse de acuerdo una constitución no es un programa de gobierno no es un reglamento una constitución ¿cierto? tiene que fijar los grandes principios los grandes valores garantizar los derechos y garantías de las personas organizar el estado y por eso muchas cosas tienen que dejarse al ámbito de la ley y no de la constitución y por tanto pretender legislar a través de la constitución es un error lo mismo que hizo la convención 1.0 ¿cierto? pero bueno yo en este caso le doy el punto sí porque esto de las contribuciones a pesar de que yo no estoy a favor de las contribuciones yo no creo que puedan ser un tema a poner en la constitución lo que sí se puede hacer es reforzar el derecho a propiedad para no pagar impuestos sobre algo que ya pagó impuesto se podría dejar con una norma general y eso por supuesto hace inconstitucional las contribuciones ¿sí? pero no se puede de frenteón decir sobre las constituciones sino que que no se pague impuestos sobre lo que ya pagó impuesto porque eso es un atentado contra la propiedad yo creo que se podría dejar de esa forma en fin prosigamos ¿cuál es su opinión del lío de platas que enfrenta el gobierno? Piñera responde es una crisis muy grave de corrupción transparentar que todo sea público es el mejor antídoto contra la misma y contra el despilfarro de los recursos segundo creo que aquí hubo una organización y una coordinación para sacar de forma ilegal y corrupta los recursos del estado y aquí se leo que esto fue por unanimidad entre cuatro gatos no sé igual la comisión eran varios pero eran como 24 pero prácticamente todos de izquierda ¿sí? y aquí recuerden que no tienen que utilizar mayúsculas porque si no se van silenciados un ratito ya hay una silenciada de aviso recuerden que mayúsculas no se permiten ya entonces el periodista pregunta ¿no creen las tesis de la inexperiencia que había cosas que las autoridades no sabían que no se podían hacer? Piñera responde hay que hacer una distinción porque la sociedad civil hace un aporte muy importante a los bienes públicos lo público y lo estatal son dos cosas muy diferentes lo público nos interesa a todos la salud la educación la seguridad y la pobreza lo estatal le interesa al estado y por tanto los bienes y los intereses públicos pueden ser satisfechos por la acción del estado pero también con la colaboración de la sociedad civil hay que hacer una distinción entre las muchas instituciones que colaboran en forma honesta y cumpliendo la ley y estas otras instituciones que abusaron y que actuaron en forma muy poco honesta sobre la inexperiencia uno se puede equivocar en la parte administrativa en la parte del procedimiento pero ¿quién le entrega los recursos a una institución a una ONG recién creada sin ninguna historia y se le entregan en forma anticipada y sin ninguna garantía? eso no es inexperiencia eso es corrupción o estupidez esa fue la entrevista la entrevista completa estaba buena por eso las quería compartir con ustedes a pesar de que no comparto no comparto mucho de su análisis pero estuvo bastante buena el otro día le leímos una pincelada de la entrevista por eso lo quise por eso lo quise leer completito aquí dice yo hace rato que no entro al jamón libertario está muy tatita una crítica a la base del liberalismo desde su origen en la revolución francesa aquí dice que el José Abrelio fue silenciado por el nacional libertario F aquí dice Gustavo que gran debate es el que se está llevando en el parlamento siempre con mirada hacia el futuro no lo que hizo la KGB y la CIA en Chile en el año 73 ya entonces hola MC hola Patagon Viviana José Soledad a toda la gente que se está sumando y ya y aquí dice porque le dan color con las mayúsculas porque las mayúsculas te molestan a la vista cuando tú estás leyendo el chat de pronto aparece una mayúscula y es como que resalta mucho con lo demás te molesta te perturba en fin ya entonces ahora vamos a escuchar a Matei y tengo dos videos de Matei he estado 30 minutos haciendo esta lectura y análisis de la entrevista de Piñera y esta entrevista de Belín Matei dura 33 minutos y esta otra de Matei dura 29 minutos ya si yo creo que alcanzamos a analizar las dos vamos mira voy a ser bien justo voy a ser bien justo con Evelyn Matei y voy a colocar dos entrevistas una de centro de centro centro izquierda por así decirlo que es con el libero o ya digamosle centro ya seamos justos y digamosle centro una entrevista de centro con el libero y una de centro izquierda que tiene ahí en rayo infinita con Astorga ya ahí vamos hay un desfase si una es hace tres semanas y otra es de esta semana hace un día ya y aquí Red Hood dice no olvidar dar like al directo y no sean tacaños muchísimas gracias y me voy a revisar si alguien mandó algún flow en este ratito parece que no ya entonces vamos a partir con el libero esta entrevista de hace tres semanas ya pero es bastante contingente y se puede aplicar lo que dice en esa entrevista lo que pasa ahora pública y esta es una nueva versión del programa En Serio el podcast de conversación del Libro y Respública donde tratamos los principales temas de la actualidad nacional pero también interamericana hemos estado con José Antonio Kass con Cayetana Álvarez Toledo con Alejandro San Francisco y hoy día nos acompaña una gran invitada Evelyn Matei Evelyn nos conocimos ya mucho tiempo mucho tiempo Julio una alegría estar contigo nuevamente y que bueno el título En Serio En Serio la verdad que es súper importante hablar en serio de los problemas que tiene Chile y en tiempo Evelyn de que de repente caemos tanto en la cuña en la frase fácil poder tener un espacio breve pero de conversación más profunda de conversación más profunda porque tantas veces se simplifican y pareciera que la solución es facilísima y yo siempre digo si la solución fuese tan fácil ya se habría adoptado así que me encantó Bueno, las sociedades democráticas modernas están pagando muy caro tratar de reducir todo al sí y no a los problemas Bueno, eso ahí yo le doy el punto de que al final lo que pasa cuando te dicen queremos un ukelele o queremos que con un presidente cambie todo es una mirada simplista a la realidad y creer que las cosas mágicamente se solucionan y que se pueden solucionar de un periodo presidencial a otro Yo soy de la idea de que estos son cambios lentos y que hay que hacer cambios horizontales o si no, no se puede ver el cambio real que más o menos lo que hizo la izquierda ¿cierto? Lento pero seguro adoctrinó a dos generaciones y media de personas que ahora están ahí si puedo pruebo con el 30% pase lo que pase Son más complejos Los problemas son complejos La ciudadanía cuando tú lo explicas también lo entiende y muchas veces tú tienes que explicar que tienes cuatro o cinco opciones que ninguna de ellas es puro bueno y ninguna de ellas es puro malo que todas tienen ventaja y desventaja y que muchas veces la toma de decisiones no es tan fácil Claro, que el rol del gobernante es tomar esa decisión que es una decisión difícil y compleja y que también hay que saber explicarla Hay que saber Sopa para uno con Master Doc queremos que el poder judicial haga su trabajo ay no que radical en todo caso en todo caso cuando se dice que hay que meter presa a la gente que merece estar presa a no que extremo Importante Chuta, en estos primeros minutos ya vimos todos los grandes problemas que tiene el país que es la pérdida de la amistad cívica que a veces uno ve que está al frente un enemigo un aniversario Así es O también la pérdida de poder discutir un poquito más reposado más calmado hemos vivido años más bien turbulentos Así es Yo solo quería un poco para poner el tono de la discusión comentarte que esta es una conversación de 25 minutos pero para poder hablar sobre los principales temas del país La gente conoce a la Evelyn hace mucho tiempo economista ha tenido además una carrera política como diputada senadora ministra candidata presidencial ahora alcaldesa y quien sabe que más en el futuro y quería partir Evelyn hablando un poco con la situación política que estamos viviendo en el país a propósito de los casos que hemos conocido de financiamiento de fundaciones de afines de partidos más cercanos el gobierno está bien entrampado con lo que la tercera denomina un lío de platas tú prologaste un libro de Tomás Duval hace algunos años en que él hablaba la derecha se financia supuestamente por los empresarios la izquierda se financia con el Estado hoy por desgracia da la impresión de que estamos viendo nuevamente esta ideología de la corrupción en práctica ¿cómo lo ves tú? esto es algo gravísimo aquí dice Andrea que vean las enmiendas republicanas que están buenísimas y si se mejora la actual constitución con la enmienda republicana yo voto a favor ¿qué es el punto? o sea republicano recuerda que solamente tiene poder de veto y las únicas enmiendas con las que tiene punto de encuentro con Chile Vamos son cuatro que tienen que ver con el asunto de salud educación y pensiones si no mal recuerdo y el capítulo extra para el ejército esas son las cuatro cosas que tienen en común y de 400 enmiendas que tiró republicano y de más de 500 que tiró Chile Vamos o sea la probabilidad de que realmente se manifieste en la constitución lo que quiere republicano muy baja en base a eso igual voy a hacer un análisis de la entrevista que le hicieron a profe Luis Silva el fin de semana que habla de eso mañana mañana voy a hacerla ya para que estén atentos es gravísimo porque nosotros hemos ido perdiendo la confianza de los chilenos en todo ámbito y tú ves que la desconfianza es lo que prima respecto de los políticos respecto de los empresarios respecto de la iglesia respecto de muchas instituciones también y la verdad es que sin confianza es imposible tener una democracia sana y estas personas jóvenes que habían criticado todo ponerse de acuerdo era cocina era grave era pecaminoso y no mayor cocina que la que pasó para reabrir el proceso constitucional pero ahí todos se quedan callados los 30 años los catalogaban como todo un desastre y además ellos se erigían como moralmente superiores bueno eso se les ha caído pero de una manera estrepitosa como decía Pepe Aout fue como saltar del piso 39 o sea del piso 3 tú te puedes levantar por el piso 39 que hay aplastado que hay como un charco de sangre en el piso así que no hay posibilidad alguna de superación lo más grave es que sigue alimentando esa idea que tienen muchos chilenos de que en realidad en las autoridades no se puede confiar yo creo que votaron por este gobierno básicamente por la cara nueva por esa imagen limpia están los chilenos tendientes a votar por gente nueva por nuevos partidos por nuevos nombres justamente buscando la confianza y eso es justamente lo que se les cabe entonces yo creo y eso es justamente lo que Chile Vamos nos puede entregar confianza después de lo que pasó en el 2019 no generan confianza de que van a defender las instituciones de que van a cumplir la ley no, no dan confianza de nada esto no es solamente grave por la cantidad de plata que han desviado o sea realmente que una fundación reciba cuatro mil millones de pesos eso es un escándalo pero ya inaceptable y aquí se me sé que no le da el voto a Matei ni amarrada y no nos está diciendo eso y por eso no es Pancho Malista Nulo Pulsit Anul Pulit al punto que uno llega a perder a veces la dimensión de las cifras o sea cuatro mil millones de pesos pero por favor cuatro mil millones esto fue hace tres hace casi un mes atrás ya cuatro mil millones está un poco desactualizada la cifra y plata destinada a los más pobres plata destinada a los más pobres es que efectivamente esto es un clavo más en el ataúd digamos de la confianza y la confianza es lo que tenemos que tratar de restablecer porque de verdad hay muchos libros sobre el rol de la confianza ¿no es cierto? en una sociedad en una sociedad más equitativa en una sociedad democrática en una sociedad que puede conversar y esto efectivamente lo que hace es minar eso es muy grave ahora la pérdida de confianza es tan grave que tú das buenos ejemplos de la relación podríamos decir de los gobernantes con los gobernados ¿cierto? o sea con las instituciones de autoridad pero también entre las distintas instituciones también entre los ciudadanos o sea si tú veis un auto parado en la calle en la carretera uno naturalmente no para ahora no para porque no sabes que te van a o sea yo me acuerdo esto estamos hablando del año 2009 cuando fui a Mochiliar fui a Mochiliar una pura vez y resulta que justo nos pasó que nos costaba costaban costaba mucho que la gente parase y nos llevase y decían la misma gente del sector que hace años atrás era posible que te llevasen para todos lados adeo pero debido a la delincuencia y la gente que había estado aprovechándose de su condición de mochilero para asaltar a los conductores es que ya no se estaba haciendo eso ¿ya? imagínate estamos hablando del 2009 imagínate cómo debe ser ahora no, ahora yo creo que Mochiliar debe ser imposible ahora sí que debe ser imposible Mochiliar en bus Mochiliar en bus ¿cierto? pagando ahí ahorrando plata en eso el tema de la cooperación hay un libro muy bonito que está escrito en inglés creo que no está traducido desgraciadamente que lo escribió Fernando Flores que fue senador ¿no es cierto? con un americano y habla sobre el rol de la confianza y lo que ellos dicen es que la confianza en realidad no es algo que tú confíes porque eres mi amigo no tú en el fondo decides establecer una relación de confianza con alguien porque esa es la forma de cooperar y esa es la forma si nosotros por ejemplo llegamos a un acuerdo respecto de algo y desde ahí queremos avanzar un poco más tú no puedes venir a decirme dos meses después no, pero es que esta primera cosa en la que nos pusimos de acuerdo ahora ya no porque entonces todo lo demás que tú construiste sobre eso se viene abajo entonces la verdad es que es algo de lo que hablamos demasiado poco en Chile el rol de la confianza y yo estoy muy preocupada por el derrumbe que hay en esa materia ahora una cosa triste en la falta de confianza porque se han perdido muchas cosas en Chile era una cultura de laboriosidad de esfuerzo de cumplir la palabra empeñada a mí me toca estar con gente más joven y hablamos de los millennials los millennials creen que llegan trabajando en un lugar tres meses y ya llegaron al techo quieren renovar todas las cosas yo digo siempre hay que tomar lo mejor de los millennials que es la iniciativa el ímpetu pero también aprender de qué cosa a veces uno queda al debe por ejemplo cumplir la palabra empeñada se comprometiste a trabajar por un año cumplir el año no querer ir bueno, ese es el problema que tiene la sociedad occidental que no hay respeto por la palabra empeñada ni por el juramento y por eso como no hay respeto por el juramento como se van a poder consolidar las familias uno de los principales juramentos es el juramento ante tu esposa entonces claro la gente se casa se divorcia se vuelve a casar se vuelve a divorzar y en ese escenario es imposible construir sociedad hasta los 6 a los 7 o a los 7 meses pero lo terrible hay un tema ahí entre los millennials de querer todo muy rápido de no entender cuáles son las dificultades en la vida la cultura de la inmediatez que es compleja nosotros nos encanta la gente joven en la municipalidad porque aportan mucho aportan novedad aportan visiones distintas son más rupturistas etcétera pero al mismo tiempo es complejo porque es difícil establecer un trabajo de largo plazo que rinda fruto porque muchas veces ya sintieron que habían dado todo y se fueron hay una cosa de humildad y que es decir oye, tengo mucho que dar pero también mucho que aprender pero yo te decía lo de la confianza el propósito es que a veces la gente juzga a todos por igual o sea, que es terrible que estos casos corrupción dicen pero como el presidente no baja más puntos si estamos viendo estos datos bueno, tiene una base de apoyo muy sólida pero también porque mucha gente dice es que todo roba ¿cómo enfrentar ese discurso un tanto asentado de la gente? ¿te acuerdas tú de la elección? una cosa es que roben en el sector privado y otra cosa muy distinta es que roben con la plata que supuestamente es para entregar las fundaciones sin fines de lucro ¿si? plata destinada a la gente supuestamente la más pobre que tratan de clientelizar esa gente la utilizan para llenarse los bolsillos de dinero da lo mismo porque en bote tengo que trabajar igual oye, que están pillando este robando ah, pero si todo roba entonces la política se sigue desprestigiando ¿cómo enfrentar eso? yo lo que primero quiero señalar es que me alegro mucho que este fiscal nacional parece estarse tomando las cosas muy en serio yo él no lo conozco personalmente pero tanto la política que él fijó por ejemplo respecto de los extranjeros indocumentados los que se les pilla y se les detiene por alguna razón y tú no sabes quién es y la idea, ¿no es cierto? de que tú no los dejes sueltos hasta que no hayas tengas un root la huella que tú efectivamente puedas saber quién es como también respecto de este caso que pareciera estárselo tomando muy en serio creo que la justicia tiene un rol muy importante que jugar porque yo estoy de acuerdo contigo mucha gente cree que todos roban y por lo tanto pareciera que ya no hace tanta diferencia en materia de intención de voto bueno, de partida los impuestos son robos pero el punto está en que más encima que te están robando la plata no la están utilizando correctamente la están utilizando para llenarse los bolsillos de dinero sin embargo nosotros tenemos que tener un sistema de justicia eficaz en que el que roba el que roba plata pública de verdad sea tan grave como el que roba un auto o sea porque es algo es algo que en los efectos no sé por qué pero me parece que está empleada de piñera en todo caso el efecto sobre la sociedad causa tanto daño como la persona que se roba un auto en forma violenta porque justamente mina las bases de la democracia por eso que yo creo que el robo financiero de plata pública tiene que ser castigado de una manera muy muy dura muy dura de tal manera que la gente no sea por el voto sino por el temor a que te pillen y que te toque duro claro como dice Cacho el trato siempre ha sido que te roban la plata pero que al menos la van a ser para cosas útiles pues ya sea carretera ya sea hospital ese famo lo que sea pero no para llenarse los bolsillos de dinero más encima que han entregado dos viviendas definitivas a la gente que lo perdió todo en el incendio dos cachai de las cientos que se quemaron dos y cuando uno ve qué pasa con el ministerio de vivienda que está tan atrasado por supuesto ahí es donde más plata se ha perdido con el asunto de las fundaciones ha tocado ser autoridad muchas veces y las personas que tienen carga de autoridad designan a otras personas y uno es responsable como se dice ahí en ineligiendo e invigilando es decir por quién elegiste y si tú lo vigilaste o no ¿qué responsabilidad crees tú que le cae en lo que estamos viendo al presidente Boric al ministro Montes al ministro Jackson yo creo que al que menos el que menos responsabilidad tiene el ministro Montes ¿por qué? porque él probablemente no nos el que menos responsabilidad tiene el ministro Montes y donde más plata se despilfarró en el ministerio de vivienda junto con el de desarrollo social nombró a ninguno de los Seremi se los pusieron yo no entiendo por qué defienden tanto a Montes sobre todo con el asunto de los conejos pirómanos no sé por qué hay tanta defensa corporativa de Montes simplemente el que se quiera autoengañar con el socialismo democrático que es un autoengaño a todas luces probablemente tampoco nombró a la subsecretaria se la pusieron yo lo conozco nunca hemos sido amigo ese yo le dije ayer o antes ayer era él en su cara tú eres pesado y me miró así y yo también así que no te preocupes te estoy calificando pero y podrá ser pesado yo también pero yo nunca dudaría de él de que él pueda desviar nunca conozco además a su hijo no pero se puede hacer el tonto se puede hacer el eso una cosa ya es no ver pero otra cosa es querer no ver ¿cachai? o sea puede que le hayan dicho ya usted mire para el lado no ves que esto que está pasando no investigue más que ese ahí piolito y claro está la culpa por omisión claro un hombre muy serio etcétera así que él en eso no se metería así que él yo diría que es el que tiene menos responsabilidad de todo y francamente para un ministro enterarse de este tipo de convenio en una seremia y aquí dice Agustina oiga ¿cómo es que se lo pusieron? imposible imposible por lo tanto ahí la mayor responsabilidad la tiene la ex subsecretaria que supo y no le avisó Evelyn Matei y bueno y obviamente que el presidente tiene una responsabilidad importante porque muchas de las personas que aparecen involucradas en todas estas fundaciones son cercanas a él son cercanas a Revolución Democrática son cercanas a su mano derecha que es el ministro Jackson así que y ellos lo nombraron a toda esta gente joven no probada que muchas veces no tienen las competencias no tienen las competencias del conocer la materia sobre la cual tienen que funcionar son personas que sin experiencia ninguna y les han dado demasiadas atribuciones sin experiencia y aquí dice en mis tiempos Evelyn Matei te puteaba y después no se retractaba con abrazos me imagino que te refiero a este compadre de Revolución Democrática ¿cierto? que le dio un abracito así como no perdón fui un poco dura o con catal con las dos sin nunca haberlos probado también y esas personas además se han sentido sumamente protegidas justamente porque son amigos de todos los líderes y probablemente por eso vemos este tipo de desvíos de dinero tan brutales cosa que por lo demás lo vimos también en Providencia bueno eso te iba a decir tú esto lo viste te tocó enfrentarlo o sea vivirlo pero también enfrentarlo cuando llegaste a la municipalidad en 2016 tú viste aquí un esquema hay una actitud porque quizás ante los primeros ojos que se cayó la superioridad moral de esta nueva izquierda fueron los tuyos en el fondo yo conozco a estos tipos vi lo que hicieron yo nunca sabía si era por falta de competencia porque fue muy raro nosotros llegamos ahí y faltaban 7 mil millones de pesos y aquí dice y a propósito de socialismo democrático ahora Fidel me imagino que te refiere a Spinoza ¿cierto? estaba prestándole ropa y apoyo a Jackson me imagino que te refieres con el asunto de la acusación constitucional ¿o no? mira mira o sea lo que estás diciendo es que él está a favor de que Gabriel Boric lo despida pero está en contra de la acusación constitucional y en base y bueno yo por eso digo que la acusación constitucional muy probablemente no resulte porque la centro izquierda y la izquierda se van a unir como bloque para defender a Jackson lo van a hacer lo van a hacer aunque les caiga mal lo van a hacer y van a fortalecer la imagen de Jackson ahí en el gobierno y para bien no para mal porque al final lo que hace Jackson estando ahí es joder mal la imagen presidencial el otro día dije mal una cifra no tenía la cifra exacta dije que cuarenta y tantos por ciento estaban creía que Jackson era responsable de esta crisis con las platas y después miré la encuesta y claro era cuarenta y seis la vez anterior ahora está en cincuenta y tantos cincuenta y seis creo que aumentó 10 puntos así que mi error lo vi muy a la rapia pero mira si más del cincuenta por ciento de los chilenos cree que Jackson está ahí metido hasta las cachas en el asunto de las fundaciones por eso bueno toda la gente decía que era secreto a voces que muy probablemente esta semana había cambio de gabinete pero parece que no fue en fin aprovecho esta pausa para saludar a MC que me manda un flow que dice olito anónimo espero que hayas tenido un lindo cumpleaños y que quede menos para el notebook sería interesante ver lo que está pasando con Vox y que no tiene nada que ver con que no salieron a la calle y que terminó con la salida de Iván Espinosa de los monteros ah y suspiro y corazones sería bueno ver un post de insta de Jano Garcias y los dos videos de rayos de un abrazo si gachelos de Iván Espinosa que están diciendo que ahora que se fue Espinosa se acabó en la parte liberal de Vox y que se van a poner falangistas van a tirarse más a un discurso tipo Marine Le Pen o Meloni cierto van a tratar de ser más franquistas hay toda una hipótesis en torno a la salida de Espinosa hay que ver si eso es verdad o no lo que sí es verdad que aparte de Espinosa habían estado sacando muchas personas dentro de Vox que eran más del ala liberal lo cual a la larga los fue correteando supuestamente se retira Espinosa por un asunto familiar pero me imagino que todos creen que no Patagon Hispano me manda un super sticker con un control que dice Critical Hit muchas gracias y sobre los otros videos que están sacando Rayo y todo el asunto me imagino que te refiere a la fuga de dinero cierto o sea están saliendo varios videitos de Juan Ramón Rayo sobre por qué se están escapando de España no solamente él sino que Wall Street Wolverine y otros en base a lo que dijo el tío blanco hetero de que después de las elecciones del otro día no tenía ninguna esperanza más en España y se iba a mandar a cambiar como otros youtubers antes que él y claro porque cada vez se vuelve más distópico España solamente la gente que paga entiende lo distópico que es pagar impuestos en España en fin pero sigamos en la corporación en educación y en salud y entonces yo decía bueno de verdad no saben y aquí y ahora vamos a ver si la centroizquierda presta sus votos puras declaraciones como a la parte muy probablemente se arresten simplemente voten en blanco nulo no vayan a votar yo lo veo por ahí no creo que de frontón vayan y voten en contra de Jackson no lo van a hacer yo creo que no de verdad son malos para administrar pero ahora uno empieza a dudar si efectivamente no cierto hicieron cosas no debidas con esas platas pero claramente la persona que estaba a cargo era una persona que nunca debió él estaba a cargo que ha tenido ya dos becas al extranjero pagada por todos los chilenos y en este momento está en Inglaterra bien gracia no ha sido capaz de dar la cara otro subsidio a alguien que está fuera de Chile otro subsidio a todas estas personas que dejaron la escoba y después se fueron a estudiar con plata de todos los chilenos y probablemente a la vuelta a predicarnos como debemos no si no creo que vuelva oye el gobierno ha tenido unas derrotas bien duras digo una derrota política después de su proyecto de refundación del país una derrota que tú lo decías gubernamental sin tener experiencia para enfrentar los incendios las inundaciones la crisis de salud y ahora la peor derrota además es que aquellos a quienes despreciaron y aquí se maga leído desfasado pero leído dice Spinoza no está de acuerdo con la acusación constitucional de Jackson porque se le va a subir le va a mejorar la imagen a Jackson en vez de dejarlo morir políticamente y yo insisto que eso es lo que va a pasar muy probablemente la acusación se caiga y termine fortaleciendo la imagen de Jackson y eso es bueno igual para el sector derecha porque al final Jackson es un pésimo exponente de izquierda de lo que hace la izquierda entonces por mucho que esté políticamente respaldado a nivel de opinión popular está en el piso Jackson así que en la derrota puede haber una victoria ahí hay que ver qué sucede pero sigamos abiertamente son hoy día los que ostentan los cargos de mayor importancia Hacienda Interior están justamente en manos de personas de partidos a los que ellos despreciaron yo creo que esa es la peor derrota que tienen cada vez que el presidente Boric ya debe hacer un cambio de gabinete ha recurrido a esta fuerza el partido socialista la democracia cristiana y también yo sumo a la derrota que tú comentas el hecho que en algún momento en los incendios tuvieron que pedirle a los ex ministros presidente Piñera que fuera de la moneda para o menos explicarles cómo apagar incendios una cosa bien chocante encontré yo la imagen que vimos y en ese sentido ¿cuál es tu evaluación del gobierno del presidente Boric? La izquierda está y aquí cada vez que hablan de Espinosa la Loreto se sienta ludia no es para ti Loreto no es para ti relax podríamos decir asediada está muy debilitada esta derrota política una derrota electoral una derrota administrativa una derrota moral ¿cómo ves tu izquierda y cómo ves la centro-derecha? porque uno diría ya la izquierda está en el suelo pero la derecha tampoco es que aparezca como la gran oposición No, porque no son oposición son co-gobierno y por eso ayudan a fortalecer la imagen del gabinete de Gabriel Boric cada vez que puedan Yo agregaría dos temas uno es el tema de la delincuencia y de la violencia que tiene a los chilenos asfixiados y donde no solamente no tienen ninguna competencia no saben cómo luchar en contra de ella sino que además durante muchísimos años se opusieron a todos los proyectos de ley que daban mayores herramientas para poder enfrentar la delincuencia así que ese es un tema muy complicado para ellos y donde claramente lo han hecho muy mal en materia por ejemplo de migración ellos siempre sostuvieron que podía llegar a Chile el que quisiera y ahora están teniendo que cambiar pero son puras volteretas en las cuales no tienen las competencias ni siquiera tampoco tienen la credibilidad el otro tema que yo creo que cabe más grave es también la crisis económica y cuando uno ve que pretenden aumentar en 6 puntos la cotización obligatoria cuando uno ve que quieren aumentar en no sé cuántos puntos la recaudación tributaria cuando las empresas están quebrando todas las constructoras están quebrando una tras otra entonces uno ve también que en materia de crisis económica no tienen las herramientas tampoco como para ver cómo mejorar la inversión cómo mejorar la confianza ¿no es cierto? porque invertir requiere confianza y aquí lo que hemos dicho un montón de veces o sea lo que está proponiendo el IMATES lo que está proponiendo Chile Vamos lo que está proponiendo la centro izquierda en general es seguro a nivel inmigración seguridad a nivel de delincuencia seguridad a nivel de estabilidad económica ¿cierto? fomenta la inversión etcétera entre muchas comillas porque recuerden que eso es keynesiano pero por otro lado un portazo sonoro y potente a todas las ideas que tienen que ver con el ala conservadora ¿cierto? la parte valórica eso no le interesa y ni siquiera no es que no le interese sino que van remando para el sentido contrario en el ala progresista entonces por eso digo que es tan peligroso ir en coalición de gobierno con Chile Vamos y la centro izquierda yo creo que los republicanos tienen que mantener firme la posición así no va a perder mucha credibilidad y va a aparecer algo en la derecha republicana eso no existe hoy día en Chile entonces yo diría que el gobierno está súper complicado y yo diría que muchos estamos ya en compás de espera de que pasen los tres años para ver qué viene después porque ya como que existe la sensación que este gobierno ya no puede dar mucho y sí pues aquí dice yo veo que con su desesperación por los votos Matei va a terminar en vez de tocar un piano va a terminar tocando un ukelele muy probablemente se vaya por ese lado si de hecho la primera que empezó a hablar de pena de muerte fue Beri Matei y me da risa porque no entiende el nivel de cagazo que implica eso no solamente para su sector sino que para la derecha en general porque después van a decir ah pero si Matei ofrece pena de muerte ¿qué va a ofrecer republicano? republicano va a pedir no sé crucifixión en medio de la plaza pública una muerte dolorosa y no es así nada que ver lo que está haciendo Beri Matei o quizás lo está haciendo a propósito para desacreditar a toda la derecha no me extrañaría tampoco y eso es muy grave perdón ¿sabes por qué es particularmente grave? porque quedan dos años y medio de este gobierno y todo el tiempo que tú pierdas y no seas suficientemente duro y eficaz y eficiente en la lucha contra la delincuencia contra el crimen organizado contra el narcotráfico es tiempo que ellos ganan para ganar más plata para armarse más y para tender sus redes de corrupción y de amenaza aún más así que todo y aquí dice España es el segundo país con mejor expectativa de vida quizás el más seguro del mundo y este cabrón chico lo encuentra distópico por ver videos de YouTube no necesariamente por ver videos de YouTube por ver lo que está pasando con la ley integral de violencia de género por ver todo lo que se paga en impuestos por ver lo que pasa con los inmigrantes ilegales que llegan y empiezan a cobrar plata como locos y eso se tiene que sostener en base a deuda porque es infinanciable debido a la inversión de la pirámide poblacional también la tasa natalidad española etcétera 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 solamente te está informando con videos de YouTube y no estáis allá para vivirlo no hace falta estimada no hace falta pero sigamos dos años y medio que uno siente que no los van a aprovechar es muy grave es muy grave no solo por todo lo que nos están haciendo sino por lo que dejan hacer que estos tipos de narcotráfico uno de cada siete santaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico es una cuestión muy chocante controladas controladas y cada minuto que pasa como si todo esto se van enraizando y van amenazando a autoridades lo que hicieron con mi querido amigo Gustavo Alessandri el alcalde de Zapallar eso fue claramente una amenaza no solamente hacia él y su familia sino que a todos los demás que tenemos algún y aquí dicen probablemente Joaquín Almar se estaba celebrando con los números de la CACEM porque gracias a eso dice que somos uno de los países que más logró disminuir la pobreza probablemente se vio la CACEM y quedó contentísimo contentísimo estamos viendo mejor que en Suecia tipo de rol importante y si voy a comparar a Chile con España porque estamos intentando importar todas sus políticas sobre todo lo que tiene que ver con el caso con el poder judicial con perspectiva de género estamos tratando de imitar la ley integral de violencia de género todavía no la traemos para acá tal cual pero de que se está tratando de imponer en Chile la ley integral de violencia de género se está intentando colocar y de hecho en el mamarracho ese que se rechazó estaba la perspectiva de género para los fallos judiciales que es lo mismo que decir la integral de violencia de género así que si bien no somos todavía España estamos caminando a pasos gigantados a ser España y una mezcla entre España Argentina y México con la parte zapatista dependiendo de la zona por supuesto ya que por fortuna o por desgracia somos un país muy largo y se pueden hacer micro experimentos para ver cómo resultan las cosas además corrompen entonces realmente eso es muy grave frente a ese frente a ese gobierno tan debilitado que lo ha hecho tan mal que no tiene perspectiva ¿cómo ves tú a la oposición? o sea ¿cuál es el rol que le cabe a Chile Vamos? hemos visto ciertas descoordinaciones en el último tiempo hemos visto noticias que tú también has tratado de hacer como ponerte la dieta tratar de hacer un poquito el esfuerzo de dar cierto orden Chile Vamos tiene que enfocarse en el tema de seguridad ciudadana y yo por ejemplo ahora viajo a principio de agosto a Colombia quiero ir a Medellín a ver cómo lo hicieron para poder reganar recuperar digamos espacios que estaban controlados por el narcotráfico en poblaciones y ahí a Medellín a Medellín va a ir la chica y creo que también dijo que iba a ir a Colombia y acá la única diferencia que nos dejaría peor que España es que aquí no tenemos una Unión Europea que nos mantenga la economía para sí tanto si pues de hecho igual ojo que si no fuera por la Unión Europea para bien o para mal porque el euro limita la economía española si si pudiesen ellos emitir dinero como lo hacen los argentinos estarían igual de fregados pero no pueden llegar y sacar euros como si nada porque están limitados por la gestión de Alemania y la otra cosa es que los préstamos que vienen desde Alemania también no son llegar y tomar sino que tienen que cumplir ciertas normas cumplir ciertos requisitos para tener esas deudas o si no estarían deudadas hasta el cogote insisto como Argentina lo único que evita que España sea Argentina es la Unión Europea para bien o para mal porque con todo lo que tiene que ver con atentar a la soberanía con toda la agenda woke y todo eso ahí no tienen mucho que hacer pero aparte en la parte económica limitan un poco el despilfarro que tienen los españoles ¿sí? pero sigamos y voy a estar con arquitectos con exalcaldes con policías para ver todo lo que hicieron para recuperar lugares que estaban controlados por el narcotráfico y donde han podido bajar la tasa de homicidios pero de una manera dramática y todo esto dice el turismo es lo que salva a España claro el turismo y todo lo que tiene que ver con la parte ganadera y la agricultura pero eso también lo quieren disminuir por el cambio climático ¿cierto? porque tanto el turismo como la agricultura dañan el medio ambiente el turismo por el transporte los aviones y la agricultura y la ganadería por los gases de efecto invernadero se supone ¿cierto? y también quiero ir y también voy a Colombia para ver cómo fue la lucha con y no lo que dije Joaquín es que para la gente que paga impuestos para la gente que paga impuestos y que no recibe los beneficios estatales porque obviamente está trabajando y está pagando los impuestos es distópico ¿sí? para toda la gente que no paga que va a trabajar un par de meses y luego se pone a vivir con los bonitos que te da el Estado el Estado el bienestar con este ingreso mínimo vital y todo ese tipo de cosas eso debe ser fabuloso probablemente hasta ni siquiera viven en España se vuelve a África o se van a otro país y viven de la platita que reciben de los españoles ¿sí? toda la guerrilla porque lo que tenemos en el sur claramente guerrilla así que Chile vamos tiene que enfocarse en eso tema de seguridad ciudadana es el tema número uno para todos los chilenos segundo nos tenemos que enfocar en buenas políticas y buenas proposiciones en materia de la crisis económica hemos conocido en estos últimos días una encuesta que es bien decidora donde los chilenos por ejemplo que hace mucho poco tiempo atrás señalaban por ejemplo que el tema medioambiental era mucho más importante que el crecimiento económico hoy día han revertido y lo que están pidiendo es mayor crecimiento económico así que si Chile vamos logra realmente enfocarse con mucha firmeza con mucha seriedad con buenas en serio con buenas propuestas en esas dos materias obviamente que sería muy bueno también preocuparse del tema de la vivienda en que el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil para los chilenos y también obviamente que sería muy bueno preocuparse del tema de la salud donde yo creo que se puede hacer mucho más y de la educación pero esos son los cinco temas y nada más y no nos dejemos tentar por todos estos cantos y estas invitaciones a hablar de los 50 años mire ya ya sacaron a Patricio Fernández ya está claro que es lo que ya está claro el tono entonces no nos enredemos con eso y hablemosle directamente al público pero eso significa de verdad empezar a hacer un trabajo muy serio y yo me alegro que hayan tenido una reunión de coordinación los presidentes de los tres partidos eso hay que intensificarlo pero yo creo que hay que intensificarlo en esas materias a eso nos tenemos que abocar todo el resto de música muy bien en ese sentido tú miras desde los 90 Evelyn nosotros tuvimos dos grandes coaliciones la centro derecha y la centro izquierda y había una izquierda y aquí hace una pregunta me dice ¿qué será mejor una España rota pero no roja o una España roja pero no rota? si hay algún español eso me imagino que te refiere a toda la gente que está diciendo que se separe España la típica bola que tienen los libertarios ¿cierto? de votar con los pies y separar que la gente decida con sus pies dónde se va a ubicar y en base a eso ir separando claramente España en distintas comunidades autónomas no funciona no funciona ¿si? al final vas a tener algo parecido a lo que tienen en Corea Corea del Norte y Corea del Sur un conflicto perpetuo ¿cierto? y un montón de personas que no eligen estar en el lado rojo y que tienen que nacer ahí porque les tocó ¿si? complicada la cosa complicada la cosa es simplemente balcanizar al final lo que están logrando con eso es balcanizar y no dar la batalla real la batalla real de demostrar que unas ideas son mejores que otras izquierda extra parlamentaria hoy día el panorama que nos toca enfrentar es distinto o sea podríamos decir que hay cuatro grandes grupos y además 20 partidos lo cual es muy difícil y que hace un congreso ingobernable bueno pero pero el punto de vista político tú tienes el socialismo democrático que el solo hecho que se hayan puesto ese nombre es muy decidor el frente amplio y el frente de Chile vamos claro porque si hay un socialismo democrático quiere decir que hay otro socialismo no democrático el mensaje que le están mandando a sus socios es bien fuerte bueno pero a pesar de que ese mensaje fuerte de la izquierda democrática y la no democrática está aún así hay gente que no dice nada cuando la izquierda democrática entre muchas comillas pacta con la izquierda no democrática la defiende eso Evelyn tú tienes Chile Vamos y el partido republicano pero yo también quisiera señalar Julio que hay un grupo que por ahora es chico donde hay un centro donde están amarillos y están demócratas y yo siento que eso también es bien interesante porque por ahora son pequeños pero quizá logren ser un articulador que pueda ser interesante ahí está la apuesta de Sebastián Piñera es cierto de apostar al centro pero el problema está en que ese centro solamente se basa en las posiciones que son antagónicas en este caso los de republicanos con el partido comunista en base a eso se define el centro ¿qué pasa cuando el centro es la cosa que tú persigues lo que buscas hacer entonces lo único que vas a hacer es ser tironeado por las posiciones del partido comunista el partido republicano sin identidad propia va a ser una cosa tipo PDG y eso no funciona y al PDG demostró que no funciona ¿cuál debería ser la relación de Chile vamos con los republicanos y con estos nuevos grupos que están surgiendo en el centro político ¿cuál debería ser la actitud como el debería ser la relación? a ver yo creo que Chile está con un grado tal de debilidad ya nos pasó Panamá ya tiene un PIB per cápita más alto que el nuestro aparentemente Uruguay nos va a pasar ligerito también nosotros hemos visto que se ha derrumbado la inversión la inversión minera todo se ha debilitado la confianza en las instituciones yo creo que acá Chile Vamos tiene que plantearse con la posibilidad de hablar hacia todos los lados acá ni de derecha ni de izquierda la típica ¿cierto? la típica y cuando uno dice eso en el escenario actual es de izquierda al final está adoptando políticas de izquierda cuando una persona de izquierda dura te dice yo no soy ni izquierda ni derecha porque probablemente va a tratar de asumir categorías y disputas de derecha y por eso es tan importante tener la idea de derecha clara y tener un grupo duro que defiende esa idea en el congreso y en otros lados lo que yo he visto obviamente que es un nivel mucho más pequeño en la municipalidad pero cuando tú sabes escuchar cuando tú respetas la opinión ajena muchas veces es posible aunar criterios en temas que parecen bien complejos y yo creo que nosotros Chile Vamos tenemos que conversar hacia todos los sectores sobre todo tratando de solucionar esos temas que yo te decía o sea yo trataría de hacer un pacto un pacto de cómo mejoramos la educación de aquí a dos a cinco y a diez años plazo pero si tú haces un pacto con la izquierda de ese pacto va a incluir la tómbola pues no va a defender el mérito si recuerda que cuando se le preguntó al ministro de educación de si había que dar marcha atrás con toda esta reforma de la educación él decía que no que lo que importa era la convicción de la idea y no el resultado nefasto que estaban teniendo cómo mejoramos la salud de dos, cinco, diez años plazo cómo vamos desarmando nudos en tema de la vivienda pero sobre todo cómo logramos una mayor inversión un mayor crecimiento y también obviamente una mejor lucha contra el narcotráfico contra el crimen organizado si tú logras articular una conversación seria con distintos grupos en torno a esos cinco puntos yo creo que le haríamos un gran favor a Chile y en ese sentido él pensando en lo que viene y cuando uno ve un Christian Barenken tú me dices yo no me puedo poner de acuerdo con él obviamente que puedo si tú ves incluso gente Lagos el expresidente Lagos tú dices ¿de verdad no me puedo poner de acuerdo? sí me puedo poner de acuerdo con él tú miras tú miras una serie René Cortácer Arboe ¿cómo se llama? Landereche o sea hay mucha gente que ha sido de la izquierda de centro izquierda que tú dices pero sabes que más tienen una sensatez con la cual tú debes conversar obviamente que es más fácil conversar en muchas materias con republicanos probablemente hay menos que discutir en algunos temas económicos sobre todo pero en temas valóricos a lo mejor hay mucho más que discutir con ellos y por esa frase que después la repite con Astor que la vamos a ver después de esta entrevista por esta frase cuando te dice que la parte económica estamos bien pero la parte valórica no es que yo creo que republicanos tiene que ir aparte tiene que ir aparte y tratar de tironear hacia la parte valórica a los demás porque si no la parte económica puede que le den el sí hasta cierto punto porque recuerden que son principalmente keynesianos pero cuando se trata de los temas valóricos republicanos va a perder por eso no pueden ir juntos yo soy mucho más liberal en ese por lo tanto yo siento que nos tenemos que mantener abiertos para armar conversaciones lo que yo siento es que nosotros en Chile necesitamos un pacto social que nos permita avanzar en forma clara y decidida en cinco materias y punto no hay mucho más no hay mucho más tiempo por ahora que eso obviamente que nos tenemos que preocupar del cambio climático del tema por supuesto por supuesto medioambiental pero estos son los temas en los que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo si es el punto que estos compadres ya ganaron ya ganaron ya con el asunto identidad de género aborto matrimonio igualitario un montón de cosas ya las ganaron lo único que les falta es es autonomía progresiva y quitar a los cabros chicos si es que no se respeta la autonomía progresiva como pasa en Europa en Noruega creo que pasa eso es lo que nos falta lo único que nos falta ¿ya? entonces como dice Matei lo único que quieren ahora ellos es estabilizar la situación la parte económica política y social pero obviamente no retroceder en esas partes valóricas que ya las tienen ganadas y sacramentadas y por eso es tan delicado porque pueden cerrar procesos ¿si? este es el famoso termidor este es el famoso Napoleón viene el Napoleón a cerrar procesos y a estabilizar esto para que en unos 40 años más vuelvan a hinchar las pelotas con los mismos temas valóricos y doblando la apuesta por eso hay que decir que no y tratar de dar marcha atrás ahora que se puede y ahora que todavía no se cierra el proceso hay que volver a entrar a picar hacia atrás no se puede permitir que estos compadres consolían como ha pasado siempre desde que somos república que estos compadres van así revolución estabilización y luego revolución estabilización ¿si? revolución y estabilización y en la revolución estos compadres avanzan, avanzan, avanzan y en la estabilización se consolida ojo ahí pero la urgencia es honesta y los gobiernos duran 4 años y los gobiernos duran 4 años y estas serán las urgencias ahora en 4 años más las urgencias pasan a ser otras en la medida que tú has avanzado en alguna no puedo dejar de preguntarte ¿dónde va a estar la LMA en algunos años más? ¿cómo va a ser tu desafío? yo no lo sé yo lo primero que quiero señalar es que Chile está viviendo momentos que son delicados y donde hay una sensación de impotencia de no saber hacia dónde vamos y eso es complicado en esas condiciones en que a la gente le cuesta llegar a fin de mes en que faltan 2 años y medio para la próxima elección presidencial me parece que es una bofetada hacia la gente empezar a abrir candidaturas etcétera sencillamente es una falta de respeto yo tengo mucha conciencia de que puede ser que finalmente tenga que jugar un rol importante me estoy preparando para eso me estoy preparando en serio como dices tú por eso de hecho voy a Colombia tú comprenderás que en Providencia no tenemos un problema de terrorismo propiamente tal aquí DB me manda un flow que dice no menciones el correo porfa feliz cumpleaños atrasado te quiero recomendar el anime de My Hero Academia que tiene héroes con valores trascendentes versus los villanos inmanentes que son como los zurdos resentidos posmodernos ni listas y por supuesto tiene también su grupo paramilitar e insurreccional correspondiente ojalá lo puedan ver completo y luego se hagas una reseña para mí es uno de los mejores chones anime mejor que Naruto incluso no sé si le gana Naruto yo creo que le estáis subiendo mucha listona a Boku no Hero porque ojo que la veo voy al día con el manga yo voy al día con el manga de Boku no Hero así que sé de dónde va la historia y si los malos bueno le digo un poquitito a la gente que no conoce Boku no Hero los malos son liberales los malos son liberales igualitaristas que quieren el famoso libertinaje no quieren someterse a las instituciones no quieren someterse a las reglas no quieren someterse a la responsabilidad que acompañan sus dones y quieren utilizarlos de forma libre incluso si con eso se generan actos terroristas y dejan la caga en el mundo no importa ellos quieren libertad para usar sus poderes y qué de eso se trata y van a meter locos así tienen como un manifiesto es como el meme del revolucionario los malos son revolucionarios y salían con una organización que es literalmente una organización de delincuentes así que sí es buena esa parte y claro para llegar a ese a ese entramado de la serie anime es como las últimas las últimas temporadas las últimas temporadas las primeras como que tú no cachas de qué va la serie anime pero después de la cuarta por ahí cuarta tercera temporada empiezan a a decir de qué va y es buena es buena sí pues no sé si le gana Naruto que claro si tuviste Naruto con relleno por supuesto que puede que encuentres malo Naruto pero si tú leíste el manga Naruto ahí es otra cosa pero sí creo que hay que mirar esas experiencias sencillamente para poder abrir una conversación a quien le toque lo veremos pero esa conversación seria la tenemos que tener y lo mismo yo creo en materia de 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 la crisis económica me encantaría hablar por ejemplo con Cortázar con con Landerreche con tanta gente y también obviamente con la gente que pueda tener republicanos y la UDI y Evópolis etcétera yo creo que esas conversaciones hay que empezar a tenerlas desde ya independiente de qué cara le ponemos después a los candidatos bueno muchas gracias Eber que alegría y acá dice Skill Hunter hola anónimo Matei te dice al oído lo que un montón de señoras juanitas quieren escuchar sin ninguna consistencia que le haga frente a la izquierda chacrera chacrera perdón y populista sin ningún pragmatismo si pues al final lo que quiere lo que dijo cierto escuchó las demandas ciudadanas de orden y justicia y dijo ya yo quiero controlar la inmigración quiero controlar la delincuencia por eso voy a ver en Medellín y voy a ver en Colombia cómo lo hacen con los narcos quiero controlar mejorar la inversión el desarrollo mejorar la vivienda la educación etcétera 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 palabras de buena crianza pero en las partes valóricas por supuesto que no por ahí voy a unirme a la izquierda y voy a frenar a republicanos que son unos retrógrados que tienen temas valóricos que yo no comparto porque yo soy liberal no lo dijo así pero lo pensó recuerden que esa entrevista es de hace 3 semanas en el libero esa entrevista es de hace 3 semanas en el libero no vamos a decir que es del libero de extrema derecha no es de centro a veces rozando la centro izquierda muchas veces ahora se va a ir a hablar con Astorga y esta chica no me acuerdo el nombre de la otra periodista pero es más izquierdista que el hambre en Radio Infinita vamos a ver qué es lo que dice ahí porque aquí sí que se sueltan las trenzas y muestran lo que es aquí en el estudio con la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei Evelyn Matei ¿cómo le va? bienvenida hola buenos días muy bienvenida ¿cómo está? Evelyn en las últimas entrevistas más políticas que usted ha dado ha dicho verdad que está preparándose para que le caiga eventualmente una responsabilidad estamos hablando de una responsabilidad de carácter presidencial la está buscando está esperando que caiga ¿cuál es su 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 año? esta entrevista es de ayer sí esta entrevista es de ayer la otra es de hace 3 semanas atrás por eso hablaban de 4.000 millones que se habían robado ya 4.000 o sea imagínate cuánto tiempo pasaba desde los famosos 4.000 a lo que llaman ahora mismo personal respecto de eso porque es distinto estarse preparando por si me llega pero también puede haber un ánimo de pararme aquí porque quiero que me llegue la estoy buscando a ver en este momento estoy bien en las encuestas y por lo tanto pero nadie sabe qué es lo que pasa de aquí a dos años plazo lo más probable es que termine cayendo la popularidad de Evelyn Matei conforme nacer quema recordemos que dos años antes de las últimas elecciones todo el mundo creía que iba a seguir ser Lavín y Jadwe y finalmente no terminó ninguno de los dos Lavín y Jadwe ¿se imaginan cómo era estado esa elección presidencial? ahí sí que cerramos por fuera cabra estoy súper consciente que las cosas cambian si yo estoy bien en las encuestas yo me voy a presentar pero nadie sabe qué es lo que pasa de aquí a dos años ahora independientemente de lo que pase cuando hay una probabilidad relativamente alta de que tú asumas una responsabilidad tú te preparas si después te preparaste en vano no importa porque nunca es en vano porque siempre puedes ayudar a otros etcétera lo que yo estoy tratando de decir es yo no voy a usar codos uñas rodillas para tratar de ser yo para nada no es mi estilo nunca he sido así pero al mismo tiempo si yo veo que estoy bien voy a dar el paso adelante ¿por qué exponerse con tanta anticipación? porque sabemos que ese desgaste a la larga puede ser muy pernicioso digamos porque la verdad es que nosotros necesitamos también en Chile Vamos tener claro de que tenemos figuras y yo no soy la única podrían haber más las cosas cambian pero la verdad es que es súper importante mantener a Chile Vamos con muchas ilusiones de que podemos ganar de que nos puede ir bien y en el fondo aquí se me miraba al congreso que Evelin Matei propone siempre y cuando lo metan solamente en los colegios públicos poshombres probablemente probablemente esa sea su intención de limitar la natalidad de la gente de esos colegios públicos en vez de la gente que va a los privados muy probablemente lo hagan empezar de alguna manera a conversar sobre qué haríamos pero no solamente yo siento que hay que hablar con Chile Vamos yo creo que Chile está en una situación súper complicada y tenemos que empezar a hablar con mucha otra gente sobre qué es lo que haríamos cualquiera al que le pudiera tocar llegar al poder ¿Es Evelin Matei un muro de contención ante el avance de republicanos? No, no soy un muro de contención yo la verdad es que creo que nosotros podemos ganar que es distinto no es que vayamos a detener a republicanos sino que nosotros queremos ganar a republicanos que es distinto no solamente los queremos contener sino que los queremos derrotar mira tú mira tú y aquí dice es por eso que es tan importante no dejarse llevar por Chile Vende si republicano sigue por el camino de seguir la mano de Chile Vende le va a pasar lo mismo que le pasó a Vox totalmente de acuerdo por eso es tan importante estudiar lo que pasó en España lo que pasó entre el PP y lo que pasó con Vox totalmente de acuerdo contención yo siempre lo siento como que no terracen de una manera tan brutal como ha ocurrido en las últimas elecciones fue solamente en las últimas y la verdad es que yo no creo que necesariamente toda la gente que votó por ese partido sea de ese partido lo que yo veo porque mucha gente dice bueno estamos un poquito locos los chilenos se van a la lista del pueblo extrema izquierda después extrema derecha que es lo que le pasa a los chilenos estamos locos cachai por optar por republicanos que son los más institucionalistas que han estado en Chile los últimos 30 años o sea estamos locos porque la gente se pegó en la cabeza y votó primero por insurreccionales y luego cuando vio que los insurreccionales dejaron la cagada quiere volver a alguien que respeta las instituciones y las defiende eso es locura eso es locura no es pragmatismo ya no es pragmatismo no no yo creo que los chilenos realmente están desesperados por ejemplo porque se espera por orden si eso es y por eso están buscando a alguien que defienda las instituciones y trate de fortalecer las instituciones sobre todo las de carabineros y los militares no tienen trabajo por ejemplo porque el sueldo no les alcanza por ejemplo porque ese como derecho que se había instituido en Chile a la casa propia hoy día ya no existe la casa propia en sueño ya casi imposible entonces la verdad es que y además no le creen a nadie por todos los problemas de corrupción colusión abusos que han habido en todos lados entonces yo creo que la gente está buscando desesperadamente algún grupo a quien creerle y van haciendo distintas apuestas y finalmente terminan terminan desilusionados de todo y por eso que yo creo que en realidad más que apuestas electorales hay que buscar formas de lograr avances que le permitan a los chilenos nuevamente soñar y aquí dice 9 de agosto a las 3 con 35 minutos la UDI baja el tono y asegura que la salida de Jackson haría que la acusación constitucional no prospere el diputado Ramírez dijo ayer que la UDI va a apoyar con fuerza a este líbelo mientras que este miércoles aseguró que en el caso de que el ministro Jackson salga del gobierno probablemente la acusación constitucional no siga adelante o sea ya lo están poniendo como posibilidad de que no sigan con la cosa y yo no dudo que Gabriel Boric lo saque en todo caso a ver que pasa que ellos van a ir progresando a lo largo de su vida y sus hijos también Evelyn este fenómeno que usted escribe que es parte de un fenómeno bien global que está pasando en muchos países en los que automáticamente yo lo que interpreto lo que leí si Gabriel Boric lo despide nosotros no damos el voto para la acusación constitucional si lo despide no seguimos con la acusación si no lo despide vamos a hacer como que seguimos con la acusación y probablemente termine salvándose igual si yo no confío en Chile vamos la siguiente elección gana el sector político contrario opuesto al que está gobernando ha tenido además como este adicional en el que se eligen a sectores que en general no habían gobernado así es lo hemos visto en algunos países latinoamericanos sin ir más lejos por de pronto por ejemplo el caso colombiano y el caso chileno que tuvo en segunda vuelta a representantes de dos partidos o dos sectores que nunca habían gobernado ahora el frente amplio ha gobernado y nadie apuesta a que vaya a revalidar un triunfo en la próxima elección nada indica que eso vaya a ocurrir por el contrario probablemente van a vivir un proceso de derrota y desarme muy grande en la próxima elección sin embargo el que queda en el camino es el único que no ha gobernado que es el partido republicano y José Antonio Kast también aparece bien ubicado en las encuestas ¿qué puede ofrecer más allá de Evelyn Matei? solo queda republicanos porque Evelyn Matei necesita un equipo para ofrecerse como alternativa ¿qué puede ofrecer Chile Vamos que conquiste de vuelta a ese electorado? ¿qué puede ofrecer Chile Vamos? yo respondo nada nada porque la parte principal de lo que está defendiendo el republicano son temas valóricos y principios y eso es justamente lo que Chile Vamos nos ofrece aparte de la parte económica que lo puede también entregar la centro izquierda Chile Vamos no tiene nada que ofrecer una parte de ese electorado de centro derecha se ha ido al partido republicano ¿por qué cree usted primero que se ha ido? se fueron de la concertación a republicanos y no se van a ir de Chile Vamos a republicanos que están más cerca que el partido republicano le ha quitado electorado le ha quitado votos le ha quitado simpatizantes militantes a la UMI a ver lo primero es que este gobierno lo está haciendo muy mal y creo que el público por lo tanto también se va a alejar de aquellos que no han gobernado y que no tienen absolutamente ningún tipo de experiencia lo dudo porque al final lo que está presentando el republicano en el congreso es una oferta que está mostrando ser fiel a sus principios punto y que no son principios antidemocráticos ni insurrecionales o que atenten contra las instituciones como eran los del frente amplio cuando uno mira por ejemplo en el partido republicano que no sé cuántos diputados tienen serán unos 10 pero ya dos lo han tenido que echar y aquí dice Cristian y es bueno que cae a la presidencia o debería apostar por el senado de ser así ¿quién podría ser el candidato presidencial republicano? Marinovich buenas preguntas te tiraste estimado Palma yo soy de la idea que si no se tiene el congreso no hay que apostar a la presidencia lo ideal es tener una persona de centro izquierda obviamente no de Lismatei sino que de centro izquierda de frontón para que divida las fuerzas de izquierda mientras están peleándose ahí se consolida la derecha que más o menos lo que hizo la izquierda con Piñera pues en vez de tener una persona de derecha como Cass colocamos Piñera y le hacemos bolsa mientras se consolida la posición de izquierda ¿sí? hace lo mismo para el revés o sea colocó una persona de centro izquierda y no sé pues ya ponte Espinoza ya Espinoza no sé pues alguien alguien de moda Jimena Rincón así ya una persona que no le compró nada ¿cachai? absolutamente nada y que va a estar a favor de la agenda 2030 pero ojalá frenarla en el congreso con padres que defiendan con principios fuertes los valores que necesitamos nosotros ¿sí? o sea personas republicanas más la derecha republicana eso sería el ideal eso es el ideal la mejor propuesta sería esa ¿sí? pero como estamos en este mundito y mucha gente sobre todo en republicano apuestan por la figura presidencial y en Chile también claro Marinovich sería una buena carta si es que no es Piñera Cass porque yo creo que la figura Cass ya está muy gastada así que Marinovich sería una buena carta presidencial un tercero como que salió y después volvió al senador lo tienen totalmente y aquí está hablando de Gonzalo La Carrera está hablando de Navellán y está hablando de Johannes Kaiser que salió y entró y aparte del Rojo Edwards que después de la lista MUF se peleó se peleó con republicanos lo tienen como aislado eso es lo que está relatando Mateo de alguna manera apartado del partido entonces la verdad es que lo que yo quisiera señalar es que creo que va a haber una vuelta hacia gente que tenga más experiencia yo creo que eso va a ocurrir en Chile sencillamente porque este gobierno que no tenía ninguna experiencia lo está haciendo muy muy mal y aquí dice y profe Silva ¿no podría ser buen candidato presidencial? sí pero podría ser candidato presidencial para el 2030 no para el 2026 recuerda que quedó vetado por el asunto del consejo constitucional están vetados por cinco años para estar en cargo de elección pública en segundo lugar obviamente hay que mirar qué es lo que pasa qué es lo que pasa con el tema del consejo constituyente ¿no? donde hay y aquí Choco Tuve muy inteligentemente dice yo jamás votaría por CAS porque no quiero que maten a las mujeres ni a los homosexuales te falto a los homosexuales también o que manden a las mujeres a la cocina por supuesto que no nadie quiere eso y republicanos tiene de alguna manera la guitarra en la mano ¿no? eso yo creo que va a ser interesante si republicanos por ejemplo intentase ganar el plebiscito de salida con el 50% más uno de los votos o sea solamente con gente ¿no es cierto? de centro derecha y después blindar esa constitución con los dos tercios que de alguna manera se lee que podría ser claro que podría ser un camino yo tengo la impresión que eso también los va a dejar fuera los dejaría afuera si intentaran eso entonces yo también creo que va a haber una vuelta del electorado a posiciones más de centro a posiciones más dialogantes pero sobre todo a posiciones en que la gente crea que los que de alguna manera llegan al gobierno llegan con ganas no de imponer tesis cada vez tan ideologizadas sino más bien preocuparse del día a día de la familia aquí dice mc les tengo que dejar nos vemos chile anónimo nos vemos mc muchas gracias por tu flow y aquí dice matei que lo que están buscando las personas es gente dialogante bueno lo que dice la encuesta es todo lo contrario la gente quiere soluciones rápidas problemas complejos para variar que es lo que siempre ocurre sobre todo cuando hay crisis profundas como las que tenemos entonces lo más probable es que quieran votar por una persona dura y votar por toda la gente posible para que esta persona pueda impulsar sus políticas sin contrapeso y por eso es tan peligroso el momento en el que estamos viviendo por eso hay que ver el poder absoluto corrompe absolutamente hay que ver que sucede con eso porque todo parece indicar que lo que menos quieren es gente dialogante y demócrata lo que yo creo que la gente está pidiendo grito eso es lo que podría pasar a lo que usted apuesta que la gente finalmente termine votando por quienes tienen la experiencia para gobernar pero mientras tanto ¿por qué cree que el partido republicano ha mostrado buen rendimiento electoral en las dos últimas elecciones claro tipo ya voy yo a janear algo es la típica es la típica si queremos solución ya Hermógenes va y le dice a Hermógenes le dice a Johanes Johanes le tengo una visión le encomiendo una visión vaya a cierra el congreso saque al presidente de la moneda colóquese a gobernar por decreto y arregle el país de nada de nada por darle esta imperiosa labor ¿cierto? agradezcame después nos vemos adiós bueno hay mucha gente que piensa como Hermógenes pues desgraciadamente sí prosigamos la presidencial y la de consejero efectivamente le fue bien no siendo necesariamente un electorado que comparta todos los postulados del partido a ver en primer lugar quisiera señalar que a Cast le fue bien porque Chile Balmo lo hizo muy mal ¿no? y sigue siendo Balmo o sea no hay momento en el que no aguate y acá mira el congreso se necesita obtener el congreso de momento tener la presidencia solo te hará te generará esa aprobación y desilusión de parte de un ciudadano que aún cree que la democracia que la democracia todo se puede cambiar en cuatro años sí totalmente de acuerdo con eso pero sí creo que hay que hacer un cambio lento y sobre todo apostar por los municipios primero tener muchos municipios muchísimos municipios y municipios que se entiendan su labor o sea que municipios que no estén entregando plata a fundaciones truchas de izquierda que hagan proselitismo y campañas publicitarias para la izquierda hay que hacer todo lo posible por frenar eso y hacer el contradiscurso no municipios para que siga gobernando la izquierda como ocurría con Matei y compañía no se necesitan municipios para hacer pega pega territorial ¿cachai? cosa que no se ha hecho en los últimos treinta y tantos años nosotros en realidad dejamos el flanco de derecho totalmente abierto nuestros candidatos ninguno de ellos había de alguna manera hablado a ese electorado y por lo tanto le fue bien porque a ver Sichel hace cuatro años atrás era de la era del frente Joaquín se había declarado socialdemócrata machiletista, aliancista y socialdemócrata exacto desborde es de la izquierda de renovación nacional en fin bueno Matei yo creo que anda por ahí con desborde así que no sé no sé con qué cara habla de desborde es como alguien de izquierda ella misma se ha definido como ni izquierda ni derecha entonces la verdad es que ese campo lo dejamos abierto así que yo creo que en realidad fue errores cometidos por nosotros y por otro lado como digo creo que el electorado está buscando gente gente pura gente buena y en realidad como somos todos pecadores y todos nos equivocamos y todos hemos cometido tonteras en nuestras vidas ¿no es cierto? al final los únicos que tienen esa categoría son los nuevos pero los nuevos también están desilusionando imagínate que los nuevos que se declaraban tan sumamente de otro nivel moral mira el lío que tienen ahora con la fundación entonces yo creo que los chilenos que no son nada de tonto yo creo que los chilenos son mucho más inteligentes de lo que todo el mundo cree yo creo que va a tener una va a votar por republicano o va con la derecha republicana porque están reaccionando a porras a decir a ver cuándo fue cuando mejor nos ha ido como país y es cuando hay acuerdo y eso es lo que yo creo que tiene que ofrecer Chile ¿a quién tiene que hablarle? no había acuerdo simplemente no había oposición y gobernó la ADC sin contrapeso prácticamente durante los años 90 eso fue lo que hubo una ADC que todavía tenía susto de irse muy a la izquierda porque tenía miedo de lo que tenía al frente y que por eso mantuvo una cierta política de estabilidad económica durante esos años y después se fue relajando ¿cierto? soltando permitiendo que llegaran comunistas que impulsaran su idea sin contrapeso y ahí nos fuimos degenerando hasta llegar a lo que estamos ahora y aquí dice Cristian ¿por qué estaría mal la pena de muerte? yo creo que sería una buena medida el problema está en que el poder judicial está muy corrompido Cristian y yo no le pienso dar a este poder judicial que tenemos la posibilidad de andar matando a discreción ten en cuenta lo que hicieron con John Cobin ¿cierto? una persona de edad avanzada cómo soltaron a una persona de edad avanzada durante el 2020-2021 y a John Cobin no lo soltaron a pesar de que tenía todas las posibilidades de ser liberado siendo que no asesinó a nadie ¿cachai? muchas veces uno podría atribuirle legítima defensa ni con todo eso lo tuvieron piedad con él y todavía está preso tengo entendido diseño digamos porque tiene que tratar de hablarle 2019-2020-2021 2022-2023 cinco años o sea ni que Dios se mataba a una persona ya hubiese sido liberado ya un mundo que puede estarse fugando hacia republicano ¿verdad? y eso es un tipo de discurso pero también está esta idea de la experiencia de la capacidad de generar acuerdos y un dato no menor no son pocos los que desde la izquierda la centro izquierda votantes más tradicionales de la concertación ya la están viendo con bastante interés a usted como candidata pensando en que de todas maneras puede ser una mejor opción que José Antonio Casper pero ese es un electorado que necesita otro tipo de discurso ¿a quién le tiene que hablar a Beli Matei para que le resulte todo esto? bueno a Beli Matei le tiene que hablar a la izquierda que en su desesperación va a votar Matei para que no salga el nazi de Cas de la misma forma que votaron por Piñera porque les convenía más Piñera ahora van a hacer lo mismo con Matei para que no salga Cas y acá Malvira Colio Colio Tragol me manda un super chat pero sin mensaje aquí abajo escribió algo anónimo hoy escuché que si se rechaza la constitución podría ser reformada en el congreso y hoy por hoy los comunachos tienen mayoría no tienen mayoría los comunachos la izquierda sí pero los comunachos no y hay una división bien clara entre la izquierda y la centro izquierda sobre todo a nivel de senado y si si uno va con esa de tengo miedo de que metan las reformas por el congreso y por eso va a votar a favor estás dándole la ventaja de algo que después van a tener que discutir en el congreso o sea si tú lo rechazas ahora muy probablemente esas normas las coloquen igual en el congreso vía reforma sí tienes toda la razón pero al menos son discusiones más lentas y como son discusiones más lentas y probablemente no logran avanzar tanto como con el mamarracho 2.0 o el mamotret entonces es una ventana de oportunidad lo segundo es que en el en el mamarracho 2 que quieren sacar van a colocar un cuoron alto en el congreso un cuoron bajo por tanto siempre va a estar en disputa sobre todo si hay una mayoría republicana en la próxima elección estas reformas que hicieron se pueden revertir la misma reforma de los dos tercios se puede revertir el punto está en cuanto se haga después de que se pique todo lo que se avanzó después del 2019 identidad de género y matrimonio igualitario entre otras o si se hace al tiro para asegurarse pero en cualquier caso esas reformas se van a poder hacer más fácil que antes si es que hay una mayoría republicana o de derecha de verdad en la próxima elección cosa que muy probablemente ocurra después de todo lo que han hecho y que van a seguir haciendo en el gobierno en el Merluzo muy probable así que yo no llamaría a votar a favor por miedo a las reformas constitucionales que van a hacer después ¿por qué? porque van a depender de Chile Vamos muchas de esas reformas y Chile Vamos va a tener que al menos tratar de mantener las apariencias de cara a las municipales y después de cara al Congreso a las presidenciales y a las elecciones de diputados y senadores así que por un asunto de mantener apariencias no más y aludiendo que la gente tiene mala memoria van a tratar de hacer lo más posible para disimular y no impulsar las reformas a la constitución que la gente ya ha rechazado dos veces por eso lo mejor es votar en contra ¿sí? pero sigamos me pasa Connie que yo cada día pienso menos en términos de derecha y izquierda creo que la típica yo no soy ni izquierda ni derecha pero estoy a favor de todas las cosas progres que impulsa la izquierda ese es un tema que a estas alturas es bastante de élites más o menos son de élites o sea cuando hablan de esa identidad de género y todo eso se acusa afecta a la gente más humilde en Chile ¿sí? que no tiene idea por qué su hijo de pronto se considera mujer o se considera perro o se considera gato o género fluido no binario eso afecta a la gente más humilde del país que los profes le meten caca en la cabeza creo que la inmensa mayoría de las personas los chilenos en este momento están ya no son partidistas lo que están buscando lo que estamos buscando es soberanía soberanía que no nos meta en la agenda uoca así con colabor o sea que no queremos la agenda 2030 ¿cuál sería el clivaje entonces? el clivaje ¿quién me va a mejorar mi vida? ¿quién me va a...? la izquierda no les gusta está demostrando que no resolver el tema de la delincuencia y por eso por ejemplo me estoy preparando en ello el tema de la delincuencia en las ciudades yo lo estudié hace seis años atrás en Nueva York pero ahora hay que mirar bien el tema del crimen organizado hay que mirar bien el tema del terrorismo y hay que mirar bien el tema ¿no es cierto? del narcotráfico en las poblaciones entonces ese es un tema clave más allá de derecha e izquierda el otro tema clave a mi juicio es el tema de la vivienda no soy ni izquierda ni derecha pero quiero más seguridad como si la izquierda cuando de oposición no se pusiese a votar en contra de todas las medidas pro seguridad realmente yo creo que puede ser un tema que explote en forma muy grave hoy día decían que 670.000 el déficit puede ser eso puede ser más pero en todo caso no hay ningún entonces no será hora a hora por ejemplo hubo un seminario espectacular de tres por i en que vino Marcial Echení que hubo realmente gente muy buena y se habló entonces hay posibilidades de avanzar mucho más rápido de lo que estamos avanzando en materia de vivienda eso es algo que yo creo que a la gente le abriría los ojos tercero el tema del agua ¿cómo vamos a asegurar el suministro? Israel tenía un plan de agua hace 75 años atrás y nosotros con el cambio climático donde estamos viendo imagínense 24 grados en agosto a principio de agosto y aquí dice claro mira el congreso dice incluso ahora mismo siendo gobierno los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista muchas veces han votado en contra de leyes por seguridad salvo cuando los tienen contra las cuerdas como lo que pasó con esta chica Rita Olivares ahí como que disimularon un poco tuvieron un poquitito de pudor y aprobaron la ley 9 entonces la verdad es que no podríamos hacer entre todos un buen plan y si pues el cambio climático y la agenda de género se la tienen totalmente comprado dentro de Chile Vamos y Piñera también lo dijo y la parte de la sostenibilidad que insisto incluye aborto para no decir este eufemismo de seguridad reproductiva derecho reproductivo que aborto yo tengo la impresión que la ciudadanía se va a plegar no al que le hable en términos políticos sino el que hable de alguna manera la solucionática la solucionática estamos en un tema mucho más básico en este minuto en esta lógica ¿qué le parece el llamado del expresidente Sebastián Piñera a crear una alianza que vaya desde demócratas amarillos hasta republicanos ¿tiene sentido pensar en una cuestión así? no, no tiene sentido y ojalá que republicanos no pise el palito yo lo veo en términos distintos yo lo veo como por ejemplo tenemos un problema en educación hace 30 años venimos discutiéndolo han habido no sé cuántas reformas educacionales y los niños siguen saliendo de cuarto medio sin entender lo que leen ¿no será momento que dejemos un poco todas esas visiones a un lado y veamos cómo lograr que nuestros niños realmente sepan leer en cuarto básico? bueno haciéndolo repetir es tan sencillo como hacerlo repetir en básica prácticamente no se hacen repetir los jóvenes entonces por eso pasan sin saber el abecedario en mis tiempos viejo ya cumplí 33 la semana hace pocos días pero en mis tiempos cuando una persona no tenía la nota no pasaba de curso no pasaba o sea si no sabía lenguaje no sabía matemática no sabía otras cosas importantes no pasaba ¿sí? después lo modificaron y ahora pasan por un tobogán y pueden llegar hasta octavo básico o séptimo básico sin saber leer sin saber leer y operaciones matemáticas básicas y eso después se arrastra a toda la media incluso hasta que salen y se meten a estudiar sociología en la Universidad de Chile algo tan básico como eso algo tan esencial lo mismo con las cuatro operaciones básicas no será tiempo de ver si estos tremendos liceos tienen sentido porque esos liceos emblemáticos tenían sentido cuando los que iban ahí tenían algo en común que eran estudiosos que eran personas que entraban por selección con una prueba difícil y no era llegar y entrar esa era la que tenían en común ellos querían superarse entrar a la universidad que era muy difícil y era la forma hoy día yo les quiero decir en esos liceos el tema de la salud mental es terrible después por ejemplo cómo vamos a lograr entonces si uno logra que socialistas porque perdóname yo no veo a la Paulina Vodanovic como enemiga pensará distinto veo una mujer no veo a la Vodanovic como enemiga inteligente hizo una buena entrevista el otro día pero la pregunta es no hace falta que la vea como enemiga la ve como adversaria al menos adversaria política y en la revista ya dijo cosas súper sensatas no podremos conversar con ella también no podremos conversar también con Jaime Quintana que al parecer va a ser el próximo presidente del PPD entonces yo lo que estoy hablando es de abordar temas que sean Quintana que es la más izquierdista del PPD básicos que logremos despejar un poco las ideologías y en que nos dediquemos a estabilizar a los chilenos los chilenos están ya andando buscando desesperadamente como les decía en quién creer pero si nos ponemos ya no están buscando si creen en republicano y lo que venga a la derecha republicana no están buscando en Chile vamos eso ya ya lo desecharon ya descartaron en Chile vamos en buena media de acuerdo de acuerdo en algunas cosas básicas como lo han hecho en otros países los pactos sociales que son a 5 a 10 a 15 a 20 años plazo donde no importa quién gobierne es como el tema de las relaciones exteriores en que no importa quién gobierne Chile tiene una postura deberíamos tener una postura así también por ejemplo en educación en salud en agua en cambio climático en vivienda en reactivación económica escuchando a Matei siento que le imparte de Patria y Libertad en todos casos bueno varias veces he dicho eso que amarillos por Chile y demócratas muchas veces sin querer queriendo están a la derecha de Chile vamos sin darse cuenta el fondo se ve bueno para el salto de fe también y republicanos basta por ahora un Chile anónimo también es cierto es lo que tenemos es lo que hay es lo que hay por ahora práctica a los extremos no no yo no estoy hablando de aislar a nadie el que quiera plegarse se pliegue ningún problema usted se imagina cuando habla de pliegue si repliegue me suena esta revista surda cierto de constructivista abrigia que hablaba siempre el profe Alex un gobierno suyo con el partido republicano difícil no por eso le pregunto si no lo que está planteando conversar con Paulino Vano claro o sea dice que es difícil hablar con republicanos pero que no es difícil hablar con el partido socialista el PPD amarillo demócrata pero republicano es difícil es honesta es honesta me gusta la honestidad de Beli Matei es difícil hablar con republicanos pero no con el partido socialista con el partido comunista con RD con ellos si es fácil pero con republicanos no y el Red Hood dice acá con la agenda entre 30 no importa quién gobierne totalmente salvo que te parezca un partido político con agenda claramente soberanista cierto contra los ODS ahí sería otra de la historia Quintana no pero también pero también perfectamente podríamos hablar con Skella o con José Antonio Kast si quieren si no quieren bueno no y también podríamos hablar con el partido comunista y yo conozco por ejemplo a Cataldo al subsecretario Cataldo me cae bien Cataldo mira más que me cae bien es súper eficiente y es súper abierto conversa Cataldo Cataldo no puedo hablar con republicanos pero puedo hablar con Cataldo fabuloso entiende cuando tú le explicas algo y toma decisiones entonces esto no es un problema de que te caigan bien o no sino que en el fondo tú los ves están trabajando por solucionar problemas o están trabajando nomás por una cosa mezquina pequeña de partidos entonces si hay alguien ¿y cómo está trabajando republicano? dice Evelyn Matei no lo sabemos aún hasta ahora yo he visto muchísimo que en las redes han usado mucho las redes para tratar de destruir a Chile vamos ¿no? todo el tipo de memes que circularon en contra de Macaya tildándolo de traidor de amarillo o sea yo te creo que tenga buenas migas con Boano del Partido Socialista este compadre del PPD pero Cataldo es del Partido Comunista ¿cachai? es del Partido Comunista o sea puedes hacer el lazo y llevarte súper bien con el Partido Comunista pero con Republicano es difícil difícil la cosa pero no es de izquierda y no es de derecha no es de izquierda y no es de derecha así que tranquilos tranquilos ¿ya? por eso yo insisto con Chile vamos y con Matei ni a la esquina ni a la esquina y yo de vendepatria muy intimidante muy intimidante muy intimidante bueno entonces tampoco ellos firmaron creo el acuerdo del 15 de noviembre ¿no? entonces a mí me parece que pero eso no significa si yo también en el futuro en el pasado y sí pues eso de que atacan a Macaya por ser traidores están constatando un hecho no sé si se puede llamar ataque a explicar con palabras simples lo que es evidente a los hechos perdón he dicho cosas que hoy día ya no diría por lo tanto creo que no hay que excluir a nadie lo único que estoy diciendo lo que pasa es que republicanos ¿qué interés podría tener también en hacer un pacto con Chile vamos y como han venido ninguno ninguno o sea ¿qué interés va a tener republicanos de pactar con Chile vamos que está a su vez pactando con Cataldo o con Bodano que son gobiernos y del núcleo más duro de la izquierda que tiene Chile ¿cómo republicanos va a pactar con un grupo así? cuando las cosas solo les ha funcionado perfecto porque además uno no ve el ánimo de ellos ¿no es cierto? o sea cuando uno mira las redes sociales de verdad yo vi un estudio que hizo una empresa que se contrató y no me acuerdo si era el 70 o el 80% de todos los mensajes 77 77 de todos los mensajes eran contra Chile vamos no eran contra los socialistas ni contra los comunistas ni contra el gobierno ni nada y lo tienen bien ganado después del 2019 lo que hicieron con el piñerismo se lo tienen más que ganado muy ganado y para qué hablar de lo que han hecho el primer y segundo año de gobierno de Gabriel Boric es cierto regalándole el royalty el sueldo mínimo la jornada laboral permitiendo que hagan y deshagan con ellos haciendo que fallen las acusaciones constitucionales porque la gente les mandaría mensajes de apoyo y cariño Chile vamos con todo lo que han hecho sobre todo con exponentes como Mate que dicen que está bien hablar con Cataldo pero no con Republicano entonces lo que uno ve de Republicano es que hay sistemáticamente tratado de destruir a Chile vamos por eso que yo digo no es Republicano son sus bases muchas veces esas bases ni siquiera están en Republicano yo no soy Republicano y hablo a favor de Republicano muchas veces si no soy Republicano yo hablo a favor de Republicano y no de Chile vamos porque lo tienen bien ganado mi desaprobación mira que bueno esta parte que me hace un amigo dice Republicano está haciendo lo que hizo el Frente Amplio con la concertación bueno eso es lo que uno no puede permitir como dice el Edu ahí no hay que excluir a nadie solamente a la derecha real que tiene principios y valores claros eso es lo que hay que excluir todo lo demás es permitido entonces en eso estoy y en este momento me toca a mí porque estoy con buenas cifras en otro momento le podrá tocar a otra persona porque las cifras cambian las encuestas cambian lo que no cambia y no debe cambiar es el interés de cómo vamos a sacar Chile nuevamente a que los chilenos puedan volver a soñar porque los sueños se derrumbaron se derrumbaron y eso es muy peligroso porque entonces empiezan los vaidenes los péndulos el buscar a alguien en quien creer pero no es político no es político es de su problema si cuando usted plantea por lo tanto esta necesidad de conversemos con los que quieran conversar para llegar a acuerdos y solucionar los problemas que la gente tiene al mismo tiempo sin embargo usted milita en un partido que en estos momentos tiene las relaciones cortadas con el gobierno hasta que nos saquen a un ministro y aquí dice que Matei es como el pancharreco y le van a volver a dejar la candidatura según lo que está diciendo el RIC el otro día en la liga muy probablemente se la terminen bajando probablemente propongan a la Dios Carter habiendo pasado tantas semanas en los que se pierde tiempo valioso de poder avanzar en discusiones como el pacto fiscal y particularmente la reforma al sistema de pensiones ¿qué opinión tiene respecto a la postura que asumió en su partido en lo que parecería ya hasta la altura una obsesión respecto de una persona y no avanzar en ningún tipo de conversación hasta que no se cumpla la condición que le han puesto mire ay al final no vi a Claudio Reyes el otro día en la red estuvo bueno vi estaba haciendo el directo en la liga pues ahí el RIC trató de bicotearme el directo pero sobreviví está diciendo entonces que Claudio Reyes decía que Matei es socialista créeme que no me sorprendería hasta te diría que un poquitito más si está pactando con Cataldo con compadres de RD como si nada no me extrañaría que fuera una de las esquerdistas mucho más duras pero por supuesto la forma de sacársela es decir yo no sé ni izquierda ni derecha como siempre y acá Infoguerra dice feliz cumpleaños anónimo que Dios te bendiga muchísimas gracias Infoguerra muchísimas gracias a toda la gente que apoya el canal en materia de pensiones igual no había absolutamente ningún avance nada cero cero avance cada cierto tiempo se sentaban a la mesa supuestamente a conversar pero salían de la reunión en el mismo punto punto muerto en el que habían entrado a la reunión en el caso del pacto fiscal yo tengo la impresión que es muy posible conversar sobre ciertas materias pero también se hace difícil cuando uno ve que Marcel el ministro a quien yo quiero mucho pero siento que ha estado un poco errático ahora último yo me imagino que está cansado y es súper comprensible lo que pasa lo que pasa es que está pololeando lo tienen ahí muy cansadito porque le están dando duro en las noches y por eso no está pensando correctamente pero él no puede decir que esta es la mejor directora de presupuesto yo más bien tengo la idea o sea si puede lo hizo nos va a poner Gloria Álvarez ¿cierto? ¿Puede un libertario ser pro muerte o pro aborto? sí yo soy libertario y soy pro muerte gané bueno ¿puede Marcel estar hablando de esta chica del presupuesto dirección de presupuesto a favor de ella? pues lo hizo a pesar de que no tenga nada para sostenerlo de que es la mejor de press del mundo lo hizo y eso pasó ya la idea es que esta directora de presupuesto sabe bastante poco y que no estaba suficientemente preparada para ser directora de presupuesto entonces uno podrá yo la verdad creo que la UDI tuvo como dos cosas a la vista una que igual no se estaba avanzando nada por lo tanto sentarse a la mesa o no no hace ninguna diferencia y segundo hay un tema súper complicado y es que los chilenos sienten que a una persona que roban un celular lo pueden meter a la cárcel pero si te roban 1200 millones no y acá dice Edu muy correctamente lo que hay que atacar hoy es el mito del progreso totalmente eso es eso al final lo que está en tele el mito del progreso se definió pero a los que se roban miles de millones si son políticos no les pasa nada y yo tengo la impresión y la UDI tiene la impresión que en general los chilenos creen que hay una especie de pacto entre los políticos tú robas ahora yo robo después cuando me toque y todos calladitos porque así nos beneficiamos todos y el símbolo de demostrar lo contrario sería sacar a Jackson el símbolo es decir ¿saben qué más? que asuman la responsabilidad de los que las tienen pero se contradice con el discurso que usted misma está instalando Evelyn y Juan Manuel apuntaba eso también ¿verdad? a la idea de convocar a diálogos a conversar con todos los que estén disponibles ¿eso se contrapone totalmente con lo que se llama la UDI? yo creo que no se contrapone yo tengo la impresión que la inmensa mayoría de gente del socialismo democrático o de la izquierda democrática están súper incómodos también muy incómodos están incómodos pero igual se cierran filas en torno a la imagen presidencial y al gabinete en general y le tratan de decir todas las culpas solamente a Jorio Jackson la están encapsulando la minuta parece ¿cierto? la están encapsulando en RD para que no salga de ahí y no llegue a convergencia social comunes partido comunista partido socialista entre otros hasta el momento ha funcionado entre muchas comillas porque esta chica la la policy creo que no es del partido revolución democrática sino que era de convergencia social o común no era de RD entonces ya está saliendo está saliendo un poquitito más allá de RD yo siento digamos que ellos entraron de alguna manera a salvar este gobierno a darle gobernabilidad y al final están pagando costos inmensos por un grupo de gente joven que los atacó sin piedad porque ellos también deben haber tenido un 77,7% de los de las redes sociales de frente amplio en contra de la izquierda debe ser la misma cosa que con nosotros y bueno los trataron de destruir llegaron al gobierno al poco los despreciaron dijeron que iban a tener distintos círculos que ellos no iban a estar en el primer círculo en fin y ahora en realidad dependen de ellos entonces yo tengo la impresión de que ya se está armando un ambiente de hastío en contra de toda esta gente iluminada que viene desde afuera a criticar todo lo que se ha hecho y que en el fondo se presentan como moralmente superiores creo que eso se está produciendo si Eveline Matei fuera candidata y resultar electa y ojo que el discurso que tiene el republicano hace volver muchos de ellos son concertacionistas o exconcertacionistas quieren volver a lo que fuimos respetan lo que fuimos saben de dónde venimos tratan de fortalecer las instituciones y estos compadres Eveline Matei a la cabeza van y dicen que eso es muy extremo es completamente opuesto al discurso que trae el Frente Amplio que vamos a cambiarlo todo somos revolucionarios hermanos y vamos a robarnos la plata no estos los de republicanos son excesivamente institucionalistas creen demasiado en las instituciones muchas veces y por culpa de eso terminan jodiendo ¿no preferiría partir teniendo ya resuelta la reforma de pensiones el tema tributario el tema constitucional pero eso no depende del ejecutivo la reforma de pensiones es mucho menos urgente ahora que lo que era hace tres años atrás sencillamente por la PGEU ¿y qué pasa con la clase media? la clase media bueno la clase media es el tema y en ese sentido la clase media es justamente aquella que no puede soportar que le quiten otro 6% de su sueldo y que además eso se reparta a otra gente tenemos un grado de de informalidad en nuestra economía que es muy grave la verdad es que pueden haber dos personas que ganan exactamente lo mismo una que tiene contrato de trabajo y otra que no lo tiene pueden ganar exactamente lo mismo bueno la que tiene contrato de trabajo primero tiene que pagar FONASA porque es rico segundo le descuentan un 20% ahora le quieren descontar un 6% más y todo eso es para beneficiar a las personas que no tienen contrato de trabajo y los que no tienen contrato de trabajo que puede ganar exactamente lo mismo tiene gratis la educación tiene gratis la salud y además tiene gratis la PGEU y tiene gratis todo entonces la verdad que a esta altura hay que ser bien tonto y de hecho mucha gente hoy día está pidiendo poder trabajar sin contrato de trabajo porque es una de vivarachos y es lo más inteligente que hay que hacer la única posibilidad es sobrevivir a esto lo mismo que pasa en Venezuela lo mismo que pasa en Bolivia lo mismo que pasa en Perú lo mismo que pasa en Argentina y en todos estos países donde hay un estado elefantiásico la única posibilidad es sobrevivir en el mercado negro la única posibilidad tratar de hacer lo mayor posible en el mercado negro imagínese cómo aumentaría la informalidad si además de quitarle el 6% adicional una parte de eso pero ese diagnóstico se puede poner sobre una mesa de conversación y solucionar el tema de las personas pero si que lo hemos puesto lo venimos poniendo hace un año y medio ¿no preferiría que se zanjara el tema en este gobierno pensando que usted puede llegar a gobernar siempre que se zanje bien o sea realmente si que lo vamos a zanjar mediante un pero pasa que conversar ese es el punto no si está bien si hay que conversar viva la democracia viva el diálogo aunque al final el diálogo significa escuchar de forma unilateral al Merluso es diálogo de todas formas según el Merluso y la verdad es que una cosa es no sentarse en una mesa de manera formal pero me imagino que las conversaciones siempre están se dan entre los parlamentarios se dan entre los senadores etcétera pero lo que yo quiero señalar es aquí habían dos temas uno no seguir avanzando sentarse y no seguir avanzando porque no se estaba avanzando ni en pensiones ni en reforma tributaria y otra cosa era dar una señal de saben que más nosotros no estamos en el club del robo a tú después robo yo usted cree que a esta altura en el caso de la reforma de pensiones del 6% de cotización individual ¿cuánto cree? y aquí dice no hay alternativas en ARN y la UDI ya no hay justificación para votar por ellos y ni siquiera mencionaste Evópolis porque lo damos todos por extinto ¿cierto? que bueno muy bien todos damos por extinto Evópolis por eso ni siquiera lo pusiste en tu oración muy bien me parece ¿Usted la práctica en la negociación política va a ir a parar? debiera ir el 6 tiene que ir el 6 tiene que ir el 6 sencillamente porque la clase media que trabaja de manera formal con un contrato ellos ya no aguantan que sean demasiado ricos para y que el gobierno efectivamente no los cotice creo que además nosotros tenemos que ir salirnos de este esquema del todo y nada o nada quizás vamos a tener que tener aquí dice Eduardo hola buenas tardes chilenos llego tarde al final repaso la hora anterior bueno dos horas porque ya hemos dos horas de directo estimado se agradece las entregas y claridad y gentileza de tus análisis muchas gracias gracias a ti estimado por acompañarnos aunque queda poquito sí quedan como 10 minutitos y finiquitamos el director que ya llevamos dos horas vas a un cierto puntaje ¿no es cierto? de la encuesta familiar y bajo ese puntaje tenías todo de alguna manera gratis y mucha ayuda subes un punto que puede ser mil pesos más y no tienes nada esa lógica del todo o nada la tenemos que ir cambiando porque eso es lo que lleva finalmente a este grado de informalidad sí al final te premian por mantenerte bajo la línea de la pobreza eso siempre ocurría así desde que está el estado del bienestar la socialdemocracia fomenta que la gente no quiera prosperar o si lo hace vaya a la informalidad lo que hace impagable el estado del bienestar por eso está mal de su base de su concepción la socialdemocracia está mal alienta a que la gente no surja ¿por qué cree usted que está primero en la encuesta? ¿qué cree usted que la gente ve? porque tengo un gran equipo no, yo no, yo creo que está en la encuesta porque la gente no cachan de esta parada y si la gente se informa y ve los debates muy probablemente se apoyó a Matei Cebaje chileno dice chileno ¿crees que si Rene gana la si Rene gana la lista Larraín y Camila Flores entonces Rene quedaría a la derecha de la UDI? probablemente sí pero ni con eso basta para confiar en Chile vamos de nuevo de verdad creo que en Providencia tenemos un equipo espectacular de funcionarios y quiero señalar que algunos llegaron con la Carmen Gre otros con la B otros con la José Ferrazuri otros los traje yo trabajamos todos en forma armónica nos queremos y yo creo que lo que la gente ve es solución de problemas en Providencia yo no me lo creo así como un tema aquí en Chile para tener los beneficios te premian por no sacar cuarto medio solamente tener cuarto medio no ir a la universidad te premian por eso te premian por tener varios hijos ojalá sin matrimonio de por medio te premian por tener un saldo bajito te premian por estar de allegado en la casa de tus papás y todas esas cosas sumadas te dan subsidios bonos cazan precios módicos cachai pagai muy poca plata y con eso te podía arreglar te podía arreglar cualquier persona que quiera ir a la universidad estudiar o que quiera tener un trabajito o que se case todo ese tipo de cosas las penas del infierno para él así funciona y después nos quejamos de que están destruidos los núcleos familiares cierto hay puras familias disfuncionales las familias se separan la gente no quiere ni casarse porque será tema personal siento más bien que es el trabajo y por eso que yo digo que en realidad más que enfocarnos en coaliciones políticas de partidos políticos debiéramos ver mínimos comunes en términos de resolución de problemas que afectan a Chile ¿y qué cree que ha hecho mal Chile Vamos que permitió que Republicano le quitara terreno? porque una cosa es lo que haya hecho Republicano bueno lo que ha hecho mal Chile Vamos es lo que ha dicho Evelyn Matei todo este rato estar pactando con Cataldo con Bodano con RD con esas figuras que son claramente el núcleo duro de izquierda estar pactando y decir no con Republicano puede que no podamos hablar eso hace que Chile Vamos se aleje Republicano otro es lo que Chile Vamos permitió para que le quitaran ese terreno yo creo que es lejos lo que han hecho todos los que hemos estado de alguna manera en puestos de de influencia en la corrupción esto ha afectado a empresarios ha enfrentado a la iglesia ha afectado a la política mira si quisiéramos tener una política natalista sería ir reduciendo impuestos por cada hijo en un matrimonio consagrado si hay una pareja casada casada no casada por cada hijo que tengan en el núcleo familiar reducirle los impuestos como lo que trató de hacer Orban entonces ahí hay un interés superior porque la familia se mantenga unida en vez de estar financiando a las mujeres solteras que es la estrategia que importamos de Estados Unidos y que lo único que genera es familias disfuncionales y jóvenes que crecen sin figura paterna que muchas veces empiezan a delinquir por lo mismo la correlación entre falta de figura paterna y norma y autoría en la casa versus delincuencia están casi correlacionadas así al 100% ha afectado a carabineros ha afectado prácticamente a todo el mundo creo que cuando los chilenos están a duras penas tratando de llegar a fin de mes y ven que hay otros frescos que se arreglan los bigotes que supuestamente están en esos puestos para hacerse cargo de la resolución de problemas creo que eso es algo que se torna absolutamente inaceptable entonces por eso que todos los que ya han estado todas las caras que ya han estado de alguna manera se van cayendo porque la gente le perdió credibilidad el drama es que a los nuevos tampoco se ganaban la credibilidad mira el show que hicieron los de la lista del pueblo mira lo que está pasando con el frente amplio y así suma y sigue entonces yo creo que también se están dando cuenta los chilenos que aportar por caras nuevas no significa necesariamente la solución pone en ese saco también me imagino al partido de la gente absolutamente sí perdón se me había olvidado la misma cosa cree que el mate podría estar en condiciones de romper una maldición de los alcaldes candidatos a presidente ninguno ha ganado nunca no lo sé pero en todo caso ya que dice emris que acaso mate no se incluye entre los antiguos dinosaurios probablemente no pues jura que está todo listo todo bacán con su gestión y todo pero hay que ver yo fui ministra fui diputada fui senadora fui profesora de matemáticas entonces a lo mejor en alguna de esas otras categorías no hay maldiciones no pero no pero no será que algo pasa cuando la gente los ve como alcalde vaya a descansar señora Mate vaya a descansar ya lo tiene ganado descans descans de verdad descans se lucen de una manera pero puesto en la cancha política en una pelea presidencial es otro barro ese es que por eso que te decía que en el fondo sí yo soy alcaldesa pero la mayoría de la gente empieza como alcalde y yo en cambio soy alcaldesa después de haber estado en muchos otros temas y por lo tanto ahí hay también una historia un fogueo que te puede pesar porque puede haber hecho muchas cosas muy mal cuando fui pero que al mismo tiempo también te van dando no cierto una trayectoria una experiencia que al final sirve usted ha sido bien leal con la UDI la jugó en una elección presidencial muy compleja leal con la UDI más no con los principios de la UDI porque claramente los principios que está demostrando Evelyn Matej están a la izquierda de amarillos por Chile o demócrata en muchos casos con la bajada de Pablo Longueira y asumió y fue a poner el pecho a las balas sabiendo que era una elección que estaba perdida pero aún así fue con todo el costo que eso significa intentó ser candidata ahí lo único que me prometí es que no me iba a dar cáncer o sea yo sabía que iba a perder pero yo dije ya ok voy a perder pero no me voy a enfermar de cáncer ahí tiene un ejemplo pero tiene también el otro en el que intentó ser candidata y su partido la bajó digamos en una muy corta y muy poco emotiva ceremonia o sea y no quiso que compitiera con Joaquín Lavín y finalmente fue Joaquín Lavín el candidato que fue a esa primaria ¿qué le garantiza o qué siente usted que ha cambiado para que el partido la lleve? porque dentro del partido también hay quienes plantean que el candidato debería ser Rodolfo Cárter el alcalde de la Florida que también está bien ubicado en la encuesta pero tengo entendido que Rodolfo Cárter ya salió o sea lo pueden reclutar de nuevo pero creo que ya había salido por eso está poluleándoselo desde el PNG Siguiente Juan Manuel a mí varias veces me ha tocado de alguna manera competir por la presidencial etcétera y yo no me muero de ganas de ser presidente de la república o sea si tú me dices es como mi objetivo número uno en la vida para nada o sea a mí me encantaría poder gozar un poco más la vida me encantaría poder viajar un poco más me encantaría hacer otras cosas hágalo señorita Matella hágalo disfrute su plata disfrútelo disfrútelo para qué se va a interlecer si quiere invitar a Cataldo se lo lleva a Nicolás Cataldo de paseo van a viajar por el mundo la verdad es que yo nunca he tenido o sea mucha gente me dijo no te tienes que ir de la UDI por lo que te hicieron y que si no yo la verdad es que estaba feliz de alcaldesa sentía que se los dije en su cara que había sido un tremendo error y después que era un gran error lo que estaban haciendo los resultados después demostraron que efectivamente fue un gran error pero la verdad es que no no le tengo mal a nadie no no estoy desesperadamente buscando si hay otro que lo hace mejor que yo fantástico no tengo ningún problema y creo además que hemos logrado un aparte mira estoy viendo Wikipedia así una fuente súper confiable pero dice que nació el 11 de noviembre de 1953 ya 11 de noviembre o sea va para los 70 señora jubílese jubílese por favor 70 años ya es mucho 70 ¿cachai? o sea va a terminar va a estar como Biden casi o sea si es elegida presidente 70 72 terminaría su periodo presidencial a los 76 años jubílese jubílese insisto viaje por el mundo con cataldo se lo lleva de paseo como se le ocurre seguirle siendo descanse escriba su memoria y acá red just dice gobierno del PDG sería un caos total una bolsa de gatos totalmente imposible que el PDG sea gobierno un grado de conocimiento y aquí me dice mira el congreso que soy un viejo fóbico lo que pasa es que ya yo creo que tiene más que merecido su descanso más que merecido su descanso bien nunca he sido muy participante de los partidos políticos pero en este momento nos hemos conocido suficientemente en términos humanos etcétera con Javier Macaya con la PEPA con mucha gente que da garantía pero nuevamente yo en el fondo lo que estoy pensando es mucho más en cómo estabilizamos a Chile cómo estabilizamos a los ciudadanos cómo logramos que ellos vuelvan a tener ilusión en los ojos digamos mucho más que cómo yo logro llegar a la moneda o sea para mí es otro el tema quiero volver un segundo atrás lamentablemente ya se nos está pasando volando el tiempo pero a propósito de esta descripción que decía verdad que en relación con los temas de prioridad y corrupción aquí todos tienen tienen historial en definitiva y la UDI lo tiene también ¿está en condiciones la UDI dadas historia de tirar la piedra como la está tirando la verdad es que todos tenemos historial y es súper importante partir de eso y yo creo que además uno le debiera decir a los chilenos que lamenta profundamente y que en el fondo va a ser lo posible para que eso no funciona no siga lo que sucede Connie es que cuando uno está hablando en montones de temas al final el ministro de desarrollo social es súper importante y en este momento es como bien difícil que el ministro de desarrollo social haga nada yo creo que de verdad está quemado y mira yo no estoy por señalar a nadie con el dedo hay veces que sencillamente ya no es viable que una persona siga en un puesto si usted fuera presidente habría pedido a Jackson que se fuera no si yo fuera Jackson yo hubiera renunciado bueno eso si es que tuvieran un poquitito de pudor porque no lo tienen Evelyn Matei conversando esta mañana con nosotros en infinita muchas gracias alcaldesa por estar con nosotros así nomás por eso y más por eso y más ni a la esquina con Evelyn Matei ni a la esquina con Chile Vamos y lo peor que puede hacer republicano es ir junto a estos compadres en una lista única haciendo primarias no 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 espero que haya quedado claro que con este análisis que nos pegamos de prácticamente dos horas haya quedado claro una hora y media de Evelyn Matei si la primera fue de piñera pero más que suficiente espero para que quede claro por qué no Evelyn Matei no 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 que vaya a desjubilar por favor se merece una jubilación digna de calidad eso aquí dice Lois gracias Anonimo por el excelente programa gracias a ustedes por acompañarme yo sé que es difícil escuchar a Matei tanto rato y por eso quería hacer un puro video de Evelyn Matei no quería estar haciendo repitiéndome a cada rato no quise hacerlo de un tirón para que la gente entienda de aquí al futuro por qué Evelyn Matei no 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 cachai no 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 eso espero que el directo les haya gustado muchas gracias a toda la gente que aportó ya sea por super chat que se hizo miembro que aportó por flow espero que el directo les haya gustado y nos vemos en la próxima cuídense mucho chao chao y nos vemos a todos